Gloria a Dios, Dios lo bendiga hermanos Gloria a Dios, que nos sea bienvenido y que podamos aprovechar este tiempo especial para poder ser instruidos y fortalecidos en el deseo de llevarnos a actuar obedientes a la palabra de Dios ¿Qué puede ser ese nuestro anhelo? Gloria a Dios Entonces, vamos a leer una escritura Estamos viendo, ¿no? Este Apocalipsis Capítulo 2 Estamos viendo esta escena De la doctrina Nicolaita, ¿no? La doctrina de Balaam Gloria a Dios Apocalipsis capítulo 2 Dice el verso 14 Pero tengo unas pocas cosas contra ti Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam Que enseñaba Balak a poner tropiezo Ante los hijos de Israel Y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos Y a cometer fornicación Oramos un momento Señor Jesucristo Queremos fijar Señor Nuestro corazón Nuestras palabras En la realidad Señor De la oportunidad que nos das De poder tener la opción Señor gloriosa De apropiarnos de tus promesas Y decirte gracias por ello Gracias por este día Gracias por la oportunidad Gracias por el compañerismo Señor Muchas gracias por todo Señor Ahora Pues suplicamos Señor Que esa gran gracia tuya Pueda Señor Hallar en cada corazón El anhelo de ser Envuelto en esa atmósfera De la revelación De donde tu espíritu Señor Puede ser el maestro E inundar de luz divina Todo nuestro ser Señor En el nombre de Jesucristo Señor Suplicamos En gran manera Que pueda Señor Tener Esa invitación De cada uno de tus hijos Y que de esa manera Cada uno pueda ser bendecido En gran manera Señor Pueda llevarse recursos De ti Para que su vida Pueda ser Señor Digna del Evangelio En el nombre de Jesucristo Señor Tenemos expectativa en ello Y vamos a tomar este tiempo Muy agradecido por la oportunidad Que nos da Señor Amén Dios los bendiga hermanos Gloria a Dios Entonces estábamos viendo Estas funciones Que vienen Contra el pueblo de Dios Para Buscar Llevarlo a su propia destrucción Hay un ser Hay un ser que lo ama más Que nadie Y ese es Dios Pero también hay un ser Que lo odia más que nadie Y ese es Satanás Entonces Pero es tan tremendo Que el ser humano Está Dejado por Dios En una posición De tan grande privilegio De tan gran bendición Que no habría ninguna forma De que le vaya mal Pero es ahí Donde este ser Usa su astucia Para colocar al ser humano Contra sí mismo Y no lo sabe Lo tremendo El ser humano Estará obrando Contra su propia Contra su propio beneficio Y no lo sabe Entonces ¿Cómo obran estas cosas? ¿Cómo obran estos espíritus? ¿Cómo suceden las cosas? Nosotros Para poder sacar El beneficio De la palabra de Dios Tenemos que entender Que hemos nacido En un mundo Donde las cosas No están bien Donde las cosas No son verdad Hemos nacido en un mundo Después de dos mil años Donde la mentira Empezó Satanás A colocarlo en el mundo De los seres humanos Y pasó Del pensamiento De los padres A los hijos Y así sucesivamente Fue pasando A cada ser humano Y hemos nacido Y hemos crecido Con una forma de pensar Creyendo que así son las cosas En una dirección Y de esa manera Operó El enemigo En cada edad Pero Dios Cada vez que Se descendió Los liberó De esa condición En la que ellos Habían caído presos Entonces en este caso Nosotros habíamos visto Cómo es que El diablo empezó A tener un plan Para poder acabar Con la oportunidad Y la opción Que tenía El pueblo de Dios De vida eterna Y empezó su ataque Allá a la iglesia De Jesucristo Con esa unción Con ese espíritu Nicolaita Y nosotros nos dimos cuenta Que todo eso Era un simple movimiento Casi indetectable Casi indetectable Que usted No tenga ningún interés En el resto De los seres humanos Que su deseo De bien Para los seres humanos Simplemente Se apague Entonces cuando la persona Vive sin eso Ya no puede irle bien A él Porque hemos sido Creados Para luchar El uno por el otro Para usted Trabajar Por el bien Del uno por el otro Porque cuando nosotros Queremos hallar La realidad De cómo es El plan de Dios Y cómo el ser humano Funciona correctamente El punto clave Es Jesucristo Los demás profetas Los demás patriarcas Ellos fueron llevados Fueron Dios trabajó Con ellos Para llevarlos A cierto nivel A cierta realidad Pero Jesucristo Fue de principio a fin La realidad Del real ser humano La condición correcta En donde Dios Creó al ser humano Entonces Cuando lo miramos a él Automáticamente Puede surgir El pensamiento De que Jesús Era Jesús Nosotros somos diferentes No Él era el primero De esa nueva civilización Que estará en la eternidad Él era el primero De esa nueva raza Entonces Hoy Nosotros Estamos en un mundo Donde Esa es una gran plaga Una plaga De autoconfianza De soberbia De altivez Y de malas actitudes Pero sin saberlo Estamos en ese mundo Y somos llamados A salir de ahí Y la única manera De salir de ahí Es mirar al que estaba Libre de eso Y ese es Jesucristo Y luego mirar a aquellos Que fueron libres de eso ¿No? Salieron Y rompieron esas cadenas Entonces Cuando miramos Estas cosas Podemos ver Aquí Como la palabra de Dios Nos empieza a mostrar Que El plan del diablo Es el mismo Pero en una sola persona Dios lo escribió Y lo registró En ciclos ¿No? En etapas Y nosotros vemos Una etapa de nicolaismo Otra etapa de bala A mismo ¿No? Entonces Vemos todas esas cosas Y luego fue Llevándolos a la profundidad De Satanás ¿No es cierto? Entonces Cuando Nosotros vemos En la palabra de Dios Estos puntos Que Dios nos señala Entonces Recién de esa manera Podemos nosotros empezar A ir a la Biblia De la manera correcta Si no Solamente será un libro de historia Y no podremos sacar Los recursos que ella contiene Pero cuando lo miramos De esa manera Nos damos cuenta Y hemos visto Como trabajó en el nicolaismo Luego empezamos a ver Que ahora Ese sentir En el rey Balak De menospreciar ¿No? Al pueblo de Dios De desear ver a la gente En desgracia Usted se da cuenta que Miren el mundo Nada más hoy Para que usted se dé cuenta De la condición En la que está el ser humano Completamente obrando Con su propia voluntad Usted se da cuenta Que hoy día Sobre todo aprovechando Los desastres Y terremotos Y todas esas cosas Entonces toda la gente Dice el fin del mundo Del fin del mundo Del fin del mundo Del fin del mundo ¿No es cierto? Y bueno Arrepienta Si el fin del mundo viene Pero ve usted Se da cuenta Es como que Sobre todo en el mundo Cristiano Estuvieran anhelando Ve usted Usar esas cosas Para asustar a la gente Y que la gente Usara el medio del temor Para que la gente Despierte a buscar a Dios Ese es un error grande Ese es un mal grande ¿Cómo voy a usar Una desgracia? ¿Cómo voy a querer Una desgracia Para que el ser humano Recién pueda Venirá Dios Algunos arrepienten Porque no te vayas A enfermar O no te vayas A ir mal Y luego mira Entonces la gente Muchas veces es presionada Hacia el miedo Hacia el temor Pero eso viene De un corazón malo Eso viene de usted De un sentir malo Así no es Las cosas ¿No? Porque Cuando la Biblia habla ¿No? De las cosas que sucederán En el tiempo del fin La Biblia dice Que una de las cosas Que va a tomar lugar Es esto Vamos a leer aquí Es en el Evangelio De San Mateo Capítulo 24 Dice el versículo 12 Y por haberse multiplicado No sumado No aumentado Pero multiplicado La maldad ¿No? Dice el amor De muchos Se enfriará Pero que tremenda declaración Porque eso Eso da una opción Que no de todos ¿No? No de todos Ahora Cuando la palabra de Dios Está hablando del amor Definitivamente Está hablando del amor Desde la esfera Del punto de vista de Dios Lo cual es el amor divino ¿Sí? No del mundo de afectos Entonces se enfriará No completamente Saldrá fuera de esa Pero estará En una condición Muy fría Las cosas Su sentir será muy Muy simple Muy sencillo ¿No es cierto? Entonces ¿Qué es Estas cosas Que van a tomar lugar En el tiempo del fin? A esa condición Va a sumarse La soberbia Según Malaquías 4 Que todos los obreros Eran estopa Y todo por el estilo Pero el hombre No puede ser destruido Si él no destruye Las cualidades de ser Con las cuales Dios Lo creó Con las cuales Dios Lo equipó Pero en el tiempo del fin Dice La multiplicación De la maldad Hizo Que el real amor De Dios ¿No? Pues Este en el punto Más crítico Frío Entonces Las demás cosas Son fáciles De operar Porque Para poder Ve usted Para poder Para poder Nosotros Actuar De la manera correcta Tenemos que nosotros Empezar A considerar La realidad En la que estamos viviendo Y luego Recién usted Empieza a pensar En un posible cambio Para su vida En su negocio En cualquier cosa Que usted Quiera Lograr un cambio O un bienestar mejor Pero Esta es una de las cosas Que el ser humano Ha dejado de pensar ¿No? En ese real amor De Dios Con el cual el hombre Ha sido creado Y Jesús Pues Era el punto Y la medida exacta De ese amor divino ¿No? Entonces Como Jesús No estaba escaso De eso Se da cuenta Que él empezó A vivir Pensando La raza humana Tiene poco tiempo ¿No? No les queda mucho tiempo Y yo también estoy en la tierra Por poco tiempo Por lo tanto Me conviene trabajar arduamente No por mí Pero por ellos Para que ellos tengan una opción Para que ellos puedan Lograr Una salida de su condición Y una opción De regresar una vez más A vida eterna Entonces él Entonces él Empezó a pensar Y a trabajar Y a vivir Buscando el bienestar No solamente De su gente En su generación Pero de todos Los demás siglos Hasta hoy Porque en él Estaba esa actitud Correcta Por lo tanto Sus acciones Jamás La historia Los siglos Han pasado Y no puede ser borrada Y su efecto No puede ser borrado Porque él entendía La condición terrible En la que se encontraba El ser humano Él entendía Esas cosas Cuando la gente Era movida Por de acuerdo A las A las circunstancias Y a la presión Para poder Para que lo rechacen A él Jesús Nosotros encontramos Aquí a Jesús En San Lucas Capítulo 23 Versículo 30 34 Bueno desde el 33 Cuando llegaron Al lugar llamado De la clavera Le crucificaron allí Y a los malhechores Uno a la derecha Y otro a la izquierda Jesús crucificado Y Jesús decía Observe Padre perdónalos No Mire lo que lo están haciendo Primero son injustos Un juicio injusto Y pues lo más Todo ha buscado Él busca el bien De todos los seres humanos Nadie ha buscado más El bien que Jesucristo Él es rechazado No solo rechazado Es torturado Es injustamente Sentenciado Y todas esas cosas Pero dice Y luego es crucificado Y Jesús decía Padre perdónalos Escuche esto Esta es la clave Porque no saben Lo que hacen Porque no saben Lo que hacen Ellos podrían decir Si yo sé Lo que estoy haciendo Yo sé que si no me pongo Contra Jesús Me va a ir mal Con mi pastor Caifás Anás Y todos ellos Porque ellos Quieren que Jesús Salga fuera de la escena Sé lo que estoy haciendo Realmente no saben Lo que hacen Dijo Jesús Esa es la condición En la que el ser humano Está ¿No? Es la condición En la que el ser humano Está en una condición Por eso que usted puede ver Nunca el hombre Ha llegado a esa condición De no saber lo que hace Tanto como hoy Puede leer aquí En Apocalipsis Capítulo 3 Cuando llegamos a esta edad Donde nosotros estamos ¿No? Estamos todavía mirando La edad de Pérgamo Pero adelantémonos un poco A mirar esta edad De la odisea Dice el verso 17 Apocalipsis 3 17 Tú dices Yo soy rico Me he enriquecido De ninguna cosa Tengo necesidad Y no sabes No sabes Que tú eres un desventurado Miserable Pobre Ciego Y desnudo ¿No? Esa es la condición En la que está Esta edad final Esta es la séptima edad No sabes Entonces Es ahí Cuando me presento a la Biblia Yo me presento Para mirar mi condición ¿Cuál es mi realidad De la que tengo que ser libre? Porque Ve usted El ser humano Ha sido creado Para controlar Todas las cosas Y administrar Lo que funcione bien Todo ser humano Ha sido traído a escena Para que él Administre cualquier cosa Que está delante de él Para administrar Bien Y que funcione bien Así era en el principio Mientras Adán Estaba bajo la guía De Dios Todo lo administraba Y todo salía bien Pero nos damos cuenta Que a aquel ser humano Le entregan una vida Ni siquiera su propia vida La administra bien Entra a un hogar Y su hogar No lo puede administrar bien ¿Se da cuenta? Entra como cristiano Y no administra bien Su vida cristiana No como esposo Ni como ciudadano O como trabajador No administra bien El hombre está derrotado En tantas cosas Sus deseos ¿No? Sus pasiones Sus imaginaciones Sus codices Todas esas cosas Lo derrotan No puede administrar bien ¿Por qué? Cuando el ser humano Ha sido creado Y ha traído a la escena Para que administre bien Todas las cosas ¿No? Pero ¿Por qué están así? ¿Por qué la situación es así? ¿Por qué pueden salir mal Las cosas? ¿Ve? ¿Por qué? Entonces ahí donde hay leyes Que nosotros estamos actuando Recuerden No es Nadie buscando el mal suyo O haciendo algo Para que a usted le vaya mal El diablo quisiera decirnos así Quisiera decirnos que Fácil Los políticos hacen mal Para que nos vaya mal A nosotros No es así No es así ¿Por qué? Porque es individual Puedes decir Y la crisis Y los terremotos Y bueno La escasez El recalentamiento global Y el cambio climatológico Y podemos echar Escusa cualquiera ¿Ve? Pero somos simplemente Los artífices De nuestra realidad Si usted A usted puede irle mejor Si usted empieza A administrar mejor El mundo suyo ¿Sí? Y eso es aquello A lo cual venimos A la Biblia Para saber que está mal Porque Dios dice Que en esta condición La edad de la odesía Está tan ciega Que definitivamente No sabe La condición en la que está Entonces Usted puede decir Yo sí sé Muy bien Cuando hablamos De estar libres De nicolaísmo Nos vamos a dar cuenta Que no estamos En esa condición Que debemos estar Cuando hablamos De estar libres De bala mismo Vamos a mirar Estas cosas De que se trata Este espíritu Que la Biblia dice Que este espíritu Logró hacer un trabajo Donde colocó A Satanás A la iglesia En una condición Donde Satanás Tenía su trono En esta edad Y luego La iglesia fue lanzada A la profundidad De Satanás Como llegó a esas cosas La gente no lo siente así Pero Dios que sabe Dio ese veredicto Igual en esta edad Usted no siente Que no sabe nada En cuanto a la realidad De su ser Puede saber En cuanto a la administración Del mundo A como funciona hoy Pero que sea la verdad Ve usted Que le hará A usted una persona Donde su destino Con Dios Sea correcto Es otra cosa Pero entonces Como nosotros Administrar esas cosas Como llegar a esa realidad Es ahí donde Queremos entrar Aquí Leímos entonces Que Dios le reclama A esta tercera edad Tienes Dice Tienes A esa doctrina Nicolaita La doctrina de Balaam De que se trataba Estas cosas Leemos un poquito Aquí en Números 22 Números 22 Vemos Como el Nicolaitmo Y el Balaamismo Se juntaron Porque Balak Era el jefe Del Nicolaitmo Y luego entraba El Balaamismo Voy a leer Número 22 Partieron los hijos De Israel Y acamparon En los campos De Moab Junto al Jordán Frente a Jericó Y vio Balak Hijo de Sipor Que todo Todo lo que Israel había hecho Al amorreo Y tuvo gran temor A causa del pueblo Porque era mucho Y se angustió Moab A causa de los hijos De Israel Entonces Una unción Que empezó a tener Miedo de su prójimo Miedo de su hermano Es esto una unción ¿Se da cuenta Que es el mundo Donde nosotros vivimos? Usted dice Pero es normal hermano Si afuera hay delincuencia Y afuera esto Y afuera esto Nosotros tenemos miedo ¿Se da cuenta? Mire la canción En la que estamos Tenemos miedo De ladrones De secuestradores De accidentes De todo Y todo nuestro temor Nuestro miedo Y nuestra preocupación Se centró ahí Lo cual Eso solamente Es una consecuencia De nuestros propios actos Esas cosas Van a alcanzarnos A nosotros Si nosotros descuidamos Muchas veces Por rebelión Otras veces Por falta de entendimiento Saber operar En nuestro mundo invisible Porque el ser humano Ve usted Tiene un mundo visible Y uno invisible El mundo invisible Son las cosas Que usted tiene que ver Con su cuerpo Pero hay un mundo invisible En el cual usted opera Sus imaginaciones No son materia Sus razonamientos Sus pensamientos Sus decisiones Todas esas cosas Están dentro de usted Y ese es otro mundo Entonces Es ahí donde Las cosas toman lugar Entonces cuando miramos A este personaje Balak Y ese es el primer ataque Que Zerná soltó A la edad de Éfeso En el primer sello Dios nos mostró eso Entonces cuando miramos Estas cosas Vemos Como es que él Empezó a tener Temor Miedo De su prójimo Entonces ahora Cuando usted tiene miedo De algo Empieza a cuidarse A ponerse alerta Contra eso Alerta de aquello Que usted teme Es su preocupación Porque las naciones Han recibido El mismo espíritu Que recibió Balak Rusia tiene miedo De Estados Unidos Solución Entonces hay que cuidarse De ellos Hay que traer armas Contra ellos Para estar protegidos De ellos Estados Unidos Tiene miedo de Rusia Y cada uno tiene miedo Esta unción Que cada nación Se mueve No es nueva Y esa misma unción Se mueve en cada ser humano Entonces el ser humano Dice oye Ten cuidado Hay ladrones Ten cuidado Hay accidentes Ten cuidado Hay esto Hay esto Y solamente Enfocando su temor Y su miedo En la maldad De su prójimo Aparentemente Sin examinar Por qué el ser humano Tiene esas cosas Porque usted lo tiene Ahora cuan correcto Es eso Y cuan bueno es eso Porque hay una ley Aquello que usted teme Un día le vendrá Para que a usted Le venga algo Primero usted tiene Que temerlo Tiene que pensar en ello Tiene que preocuparse Si nunca puede venir a usted Si Esa es una ley Que el temor Atrae las cosas Lo jala las cosas Hacia usted Entonces cuando Quiere cosa que va a ocurrir En su vida Usted tiene que traer eso Jalar eso Por vía La vía del temor El miedo Entonces nos damos cuenta Aquí ese miedo Al ver a Israel El miedo a su prójimo El temor Y eso se suma Al miedo se sumaba El celo La ira El enojo Luego se sumó más El deseo De destruirlo Alguien que era inocente Alguien que no les había Hecho nada A ellos Y no tenía ningún plan Contra ellos Si Entonces que es Cuando nosotros miramos Es lo que Satanás Nos quiere hacer ver Y a toda la raza humana Lo ha hecho eso Nos quiere hacer ver Por eso las noticias Se encargan de eso Los periódicos Se encargan de eso La gente y todo Se encarga de eso De hacer propaganda Si es que por ahí Alguien ve usted Robó aunque sea Diez centavos Hay que pasarlo Por la televisión Si Todo hoy día Hacer propaganda A cada cosa errada Para que la gente entienda Que vive en un mundo terrible Que tiene que tener cuidado Tiene que estar desesperado Pero cualquier cosa buena Ni se menciona Un homicidio Cualquier cosa errada Oh hermano Como se hace propaganda A eso Pero eso es un objetivo El ser humano No se da cuenta Es un objetivo De que usted Este temeroso De su prójimo Porque cuando está temeroso De él Entonces empezará A elevarse De ningún De ningún buen deseo Porque afuera Usted entiende Afuera son mentirosos Son delincuentes Son estafadores Engañan Mienten Ten cuidado de ellos Te estafan en el peso Te estafan en esto Te estafan en las medidas Te estafan en el dinero Y de todos modos El ser humano Se llenó Completamente Aquello que tenía Balak Temor De su prójimo Porque Afuera todo está mal Y el único que está bien Usted Usted es la víctima Todos los demás Se han levantado Entonces Esa es la condición Y esa es una unción Eso no es normal Porque Satanás Para destruirlo a usted Usted tiene que aceptar eso De esa manera Usted cree que va a tener Va a empezar a pensar Un buen deseo Para su pueblo Un buen deseo Para sus vecinos Un buen deseo Para su prójimo No pues Si usted está temeroso De ellos Si hay que cuidarse De ellos Acaso no dice la Biblia Que una de las señales Del fin es que nación Estará contra nación Para que una nación Esté contra una nación Tiene que estar el ser humano Contra el ser humano Cada persona Cada persona Cada persona tiene que recibir Ese deseo Y esa convicción Que hay que cuidarse Que el enemigo Es su prójimo Que el enemigo Es el ser humano Ese es uno De los pensamientos Para que la persona Se destruida Y le vaya constantemente mal Tiene que caminar Ungido Por ese tipo de pensar Entonces solamente vivirá En vez de vivir Preparándose Invirtiéndome Para poder avanzar Y surgir Y ser de bendición Más vive Invirtiendo Como protegerse Y como llenarse De recursos Para irse Contra su prójimo Porque en algún día Va a venir Tengo que tener un arma aquí Tengo que tener esto por acá Y tengo que tener una seguridad Tengo que tener guardia De espalas Y todo por el estilo Recuerden Génesis 11 No había leyes No había naciones Todos estaban en unidad Todos bajo el gobierno de Dios No había problemas Había unidad hermosa Entre los seres humanos Cuando Nimrod vino Empezó a trabajar Para convencerlo a la gente Si Unos somos más poderosos Otros son más débiles Unos merecen reinar Otros merecen ser siervos Y muchos aceptaron eso Y empezó el mundo De las naciones Entonces las leyes del hombre Empezaron a ser Traídas a escena Para que el hombre Este sujeto al hombre Y de esa manera Entonces Se empezó a convencer Que hay peligro En el ser humano Esas cosas tomó lugar Y ese miedo Ese temor Y ese deseo De hacer daño A su prójimo Sin causa No Vino A Balak Y Balak va Y lo hace correr A sus ancianos Observe aquí Dice el versículo 4 Y dijo Moab a los ancianos De Madiá Empieza y se reúne Mira Le dice Hay que cuidarnos De fulano Y hay que cuidarse Ese es el mundo Si usted Es un estudiante Y está en un colegio Pues le enseñan A cuidarse Del otro colegio Si que ese es su rival Que hay que ganarlo En todo Hay que ser mejores Si está en una provincia Que hay que ganarlo A la otra provincia Si es una nación Hay que ganar A la otra nación Hay que cuidarse Del otro país De la otra nación ¿Qué es? Es la misma táctica De Satanás Ponerlo a usted Contra su prójimo ¿Sabe por qué? Porque hay una ley Que para que usted Le venga algo Primero usted Tiene que tener Todo lo malo Que le pueda venir a usted Tiene que usted Tenerlo contra los demás Si no, no puede venir Nada a usted Esas son las cosas Que la Biblia Contiene Son las leyes Con la cual El ser humano Ha sido creado ¿Ve? Permítame leer eso En Proverbios El capítulo 26 Si, dice el versículo 27 Escucha esto El que cava foso Caerá en él Vamos a hacer algo Para que alguien caiga Para que alguien Entra a esta trampa Pero hay una ley Todo lo que usted haga Pensando Contra alguien Le vendrá a usted Para que al ser humano Le venga algo Él tiene que haberlo Pensado contra alguien Para que al ser humano Le vaya bien Tiene que empezar A administrar Su forma de pensar Su forma de desear Con respecto A su prójimo Estas son las cosas Que empezaron A meterse en la iglesia No se metió Al diablo Con espada Con un masacre No Eso fue después Simplemente Que empezaron A matarlos A destrozarlos En las cruces romanas En los circos romanos Y todo Y toda esa masacre De 62 millones de cristianos Fue consecuencia De que la iglesia Dio entrada A este tipo De pensamientos Y a este tipo De actitudes Por eso encontramos En la iglesia Nicolaiimo y Balaamismo Que era La misma historia De Balak y Balaam Usted mire El destino De Balak y Balaam Fueron destruidos Pero para que ellos Sean destruidos Tuvieron que Encenderse En un deseo De querer destruir Lo que pensaron Hacer Les pasó a ellos Todos sus deseos Para con su prójimo Les vino a ellos Porque esa es una ley En la Biblia Y lo mismo dijo Jesús Lo que quieres Que pase contigo Haz tú con otros Con la vara Que tú mides Serás Medido Entonces Si queremos El cambio Del ser humano Tenemos que entender De qué manera Nosotros debemos Administrar el mundo Interior de nosotros En cuanto a nuestro pensar A nuestro desear Por ende En nuestro actuar El que acaba Fue caer en él Y el que revuelve La piedra Sobre él le vendrá Entonces el que coge Una piedra Y empieza a lanzarlo Que a alguien Le caiga por allá Según el decreto De Dios Volverá contra ti Nada puede pasarlo Al ser humano Si él No tuviera ningún plan Errado Para nadie En la tierra Y eso no va Usted cuando lo puede saber Pero para que llegue A ser así Tiene que trabajar Para alabarse Porque años y años Nos sembraron Si el pancía era el papá O la mamá decía Hijo Fulano es malo Fulano es malo Y no te juntes Con el hijo de fulano ¿Sí? Buscaron a sembrarnos La mamá sembraba Del papá del vecino Y en el colegio Del otro colegio En la escuela Y en la universidad Y en la ciudad Y en el país La cosa que estamos Llenos de ese tipo De cosas que son Nuestra destrucción El ser humano Dios no destruye al hombre El hombre se autodestruye Por la inspiración errada Por el enfoque errado En el mundo de su pensar En el mundo de su desear Sí porque no entiende Cómo funciona Por eso que Dios Envió su Biblia Para enseñarnos Cómo administrar Correctamente Nuestro pensar Nuestro actuar Nuestro desear Aleluya Si nosotros Entendemos Esas cosas Pues hermanos ¿Ve? ¿Sí? Por eso cuando usted Ve a alguien saludable Y todo va bien Y la gente Uy ya hice Ni se enferma Nada Ni siquiera una gripe Le da Está deseando Que le dé algo Todo le va a venir Mira usted ¿Sí? Por eso es lo que pasó Es una unción Que Balak No lo discernió Cuando vio Dicía a Israel Marchando Contentos Alegres Cantando Oh si enteró De la danza Que estaba allá En el mar Al lado Después de cruzar El mar rojo Y todas esas cosas No dijo Este es peligroso ¿Sí? Para mí Que ha de querer Destruirme Todo era suposición Eran razonamientos Era imaginación ¿Se da cuenta? Entonces Cuando nosotros Miramos estas cosas Estas son las leyes Como funciona En la palabra de Dios Estas cosas Por eso Cuando nosotros Volvemos allá A Números 22 Podemos ver Dice Versículo 4 Y dijo Moab A los ancianos De Madian ¿No? Él empieza a llamar A los ancianos A todos los líderes A predicarles Ve usted Una predicación Que va a envenenarlos Va a hacerlos A ellos Destruirse Dios no quiere Destruir a nadie El diablo No puede destruir A ningún ser humano Pero sabe Que puede hacer el diablo Hacerlo a usted Pensar erradamente Actuar erradamente Desear erradamente ¿Se da cuenta? No puede pasarle A usted nada Que usted No sembró No puede Usted cosechar Lo que no sembró Por eso dice Viene a los ancianos De Madian Y le dice Ahora esta gente Empieza a hablarle Mal de la gente Con razón El profeta decía Si no tienes Bueno Para hablar No hables Mejor Esta gente La mera Dice Todos nuestros contornos Como la ve el buey La grama Del campo Empieza Empieza a envenenar A sus ancianos Y decirle Hey peligro Hay que cuidarse De estos Que si Se han enterado Si Si Están pasando Por ahí No, no, no Son enemigos Y nos convencen ¿Se da cuenta? El tan solo hecho Que se encuentra Uno y dice Yo soy de Estados Unidos Yo soy de Rusia Porque le han enseñado Que el enemigo más grande De Estados Unidos Para Rusia Y cuando se encuentra Dicen este ruso En Estados Unidos Uy ya cuídate De ser espías De ser terroristas De ser esto De ser lo otro Y todo tipo De pensamiento Errado Contra su prójimo Vaya a los aeropuertos Vaya a Estados Unidos Prácticamente Desnudan a la gente Puede que de repente Ahí en el cordel De su zapato En cualquier cosa Puede llevar un arma Cualquier cosa ¿Por qué? El peligro Está en el ser humano Tú dices Pero hermano Hay evidencias No puede venir Nada contra el ser humano Que primero Él no tenga esas cosas Entonces cuando Él convence eso Entonces dice Por lo tanto Dice Versículo 5 Envió mensajeros A Balaam Eso lo hace llamar A Balaam Y aquí es donde Está el misterio Siendo que era un rey Un político Si era enemigo Y tenía miedo Y quería destruirlo Y quería hacerle guerra Normal En lo normal Era que se vaya Y llame a qué Vaya y haga alianza Con otros ejércitos Con otros reyes Para tener más soldados Pero no Vaya a un solo hombre Balaam Se da cuenta Este espíritu Ahora busca meterse En el reino religioso Un espíritu político Porque Nicolai Era política Buscando meter La política En la iglesia Pero ahora este Político busca Involucrar En sus asuntos A el reino religioso A este profeta Balaam Y ahí es donde Balaam Cae en la trampa Porque este espíritu Sabe cómo llegar Sabe cómo acercarse Y es ahí Donde la gente Empieza Ve usted A recibir esas cosas Sin darse cuenta Ese espíritu Empieza a acercarse ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Por tanto envió Mensajeros a Balaam Hijo de Beor Empetor Que está junto Al río En la Tierra de los hijos De su pueblo Era el Río Éurates Para que lo llamasen Diciendo Un pueblo ha salido De Egipto He aquí Cubre la paz de la tierra Y habita delante de mí Bueno pues ahora Te ruego Maldíceme este pueblo Porque es más fuerte Que yo Quizás yo pueda herirlo Y echarlo de la tierra Puede ser Lo que tú bendigas Será bendito Y el que tú maldigas Será maldito Se le está dando Tanta credibilidad Aparentemente ¿Cuál fue el error De Balaam? Creyó a estos halagos ¿Qué es lo que Con lo primero Que se presenta? Con halagos ¿Cómo se presenta Este espíritu De Nicolaita A Balaam? Con halagos Oye tú eres Un verdadero profeta De verdad Que todos Hablan bien de ti Tres esto Tres lo otro Por eso a veces Uno ya conociendo Estas cosas A veces alguien dice Mano nosotros sabemos Que tú eres un siervo De Dios Y espérate Espérate hijo Y hay una luz roja Toda la persona Que te halague Es peligroso Yo le voy a mostrar Eso en la Biblia ¿Sí? Permítame ver Aquí en Proverbios Capítulo 26 Por eso la Biblia Decía en Daniel 11 Que este espíritu Vendría y conquistaría El reino de cada Leyente Con halagos Observe Decía la Biblia En Proverbios 26 Versículo 23 Observe lo que dice aquí Versículo 23 Como escoria de plata ¿No? Como escoria de plata O sea la basura Ya de la plata Ya limpiaste la plata Quedó la basura ya Como la escoria de plata Echada sobre el tiesto ¿No? Ya sacaste ya Ya es pura escoria Y lo echas otra vez Para sacar algo De la escoria Ella no dice nada Que sacar de la escoria Y es escoria Pero como escoria de plata Sobre el tiesto Así se dice Son los labios Lisonjeros Y el corazón malo Los labios lisonjeros La palabra lisonjeras Simplemente está conectado A un corazón malo ¿Se da cuenta? Que parece algo bueno ¿Ve? Parece algo bueno Entonces Balaam Oh lo que tú digas Balaam Sabemos que tú eres Un gran profeta Y unos halagos tremendos Y él pensó Oh que bueno Esta persona me reconoce Este va a ser cristiano Toda persona hermano Que de verdad sea sincero Alagará La palabra de Dios La palabra de Dios Para él es claro Todos somos seres humanos Que alguien pueda ser usado bien Gracias a Dios Por cada don Pero jamás Voy a elevarlo Más alto Que la palabra de Dios Pero aquí no dice Ven Dios No, no, no Lo que tú digas Lo elevó Pues eres lo único Eres lo máximo Y Balaam se lo creyó Si Entonces Leemos un poquito más Versículo 28 Observe lo que pasa La lengua falsa La lengua falsa Atormenta al que ha lastimado Y la boca lisonjera Hace Caer O resbalar Para que El diablo Eso es la táctica Que él usó Por eso que para hacer caer A Eva vino con sus lisonjas Eras como Dios Uff Nunca vas a morir Conocer a Dios Será grandioso Donde tú vas a llegar ¿Cómo cayó? Con lisonjas ¿Cómo cayó Balaam? Con lisonjas ¿Cómo traerá Esa era la caída De Satanás en el tiempo? Con lisonjas Y eso es lo que usted Tiene que cuidarse A veces usted va Y dice Sí, sí, está bien, está bien Bueno Cometí un error contigo Perdóname ya Listo, mira Que tú eres una buena persona En realidad no te he valorado Como debes Y puro lisonjas No lo siente en su corazón ¿Cuándo son lisonjas? Cuando usted habla una cosa Pero no es el sentir De su corazón Solamente a veces Por querer ganarse un favor O por solucionar ciertas cosas Usted opera Y se mueve En el terreno De las lisonjas Ese mundo de las lisonjas Ve usted Es simplemente Un destino Seguro De desgracia Una de las cosas Que uno tiene Que cuidar ¿Se da cuenta? No entrar en ese mundo De las lisonjas ¿Por qué? Hace caer Simplemente hace trabajar A la gente por nada Ahí en el tiesto Ahí funde, funde, funde La escoria La escoria Pura escoria ¿Qué va a sacar de la escoria? Trabaja y trabaja con la escoria Yo no voy a sacar nada Y muchos predicadores Muchas veces entran en ese mundo Hermanos Ustedes son prensinados Se van a ir al rapto Y todo No les importa Lo que se requiere Para poder ir A una vida eterna Porque la Biblia Muestra exactamente Los requisitos De los que irán Pero el concepto Nada más Y bueno Es triste por la gente Porque se deja Ve usted Seducir de ese enfoque Y reposar En una condición Donde ellos saben Que no están bien Pero cuando uno es sincero Como una hermana dijo Hermano me prometen Ya que estoy en el cielo Pero Yo en mi condición Sé que no estoy así Hasta que leí San Mateo Donde Jesús dice Este pueblo de labios Me honra Yo solamente de labios Aleluya Gloria a Dios Pero adentro Yo no era feliz Con la vida cristiana Pero había que fingir Gloria a Dios Hermanita Pero adentro No era así Una cosa es afuera Otra cosa es adentro Y sé que con Dios No saco nada Actuando así Entonces busco Una nueva realidad Y Dios siempre Tiene acceso Para alguien Que es sincero Ve Entonces Que es Simplemente La boca lisonjera Hace resbalar Y esas son las cosas Que tenemos que cuidar Como administrar Por eso Como estos espíritus Se dan cuenta No es que Balak Lo apreciaba Balak No lo apreciaba Ni le importaba La vida de Balak Pero ahora Tenía interés De unirse con él No eran intereses No era respeto No era aprecio No, 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 no Ni era sinceridad Solo eran intereses Y muchas veces Nosotros tenemos Que examinar eso Porque yo puedo Supuestamente apreciar O hablar bien O tratar de De halagar a una persona Por interés O por sinceridad Usted tiene que Examinar eso Porque una de las cosas Terribles Cuando el profeta Está abriendo aquí Cuando él está Abriendo El primer sello Justamente en el primer sello Él enfoca estas cosas En el libro De los siete sellos Él enfoca estas cosas El libro De los siete sellos Es el primer sello El párrafo 119 El párrafo 119 El párrafo Del libro De los siete sellos Dice así Entonces Si usted dice Una cosa Y piensa otra Le conviene Dejar De hacer eso Le conviene Dejar de hacer eso ¿Por qué? Porque nosotros Humanamente pensamos Que funciona Y vivimos en un mundo así Por eso es que no hay paz ¿Se da cuenta? Porque piensen Las Naciones Unidas Se van Se reúnen A sus grandes reuniones Y sabes que Hay que limar Las perezas con Rusia Hay que limar Las perezas con Inglaterra Con Francia Y bueno Ya listo ¿Tú qué dices? Aceptas Ya mira Tienes que aceptar Porque la mayoría Vota por eso Y esto Ya está bien Aceptan Si, si Ya bien Firmamos el acuerdo Tomemos la fotografía Todo Pero no son sinceros Y como no son sinceros Se van llenos De rencor De ira De enojo De molestia Y el problema Se hace más grande Más adelante La gente La gente no empieza A ser feliz ¿Por qué? Porque no son sinceros Con ello Es lo mismo Que se mueve En cada persona Por eso que Ve El profeta nos enseñaba Que el ser humano Usted no No subestime Al ser humano Usted tiene que aprender A entender Con el ser humano Yo no me puedo bromear No subestime No es cualquier cosa El ser humano Si nosotros hoy Los científicos Están haciendo Sus experimentos Y ellos empiezan A descubrir Que la planta Cuando alguien Pasa por ahí Ellos lo reconocen Si esa planta Le tiene aprecio A ellos o no Hicieron el experimento Conectaron la planta Con todos sus cables Ahí a la computadora ¿Ve? Y ¿No? Con todos sus sensores Ahí Y todos sus cables Hicieron que pase Un grupo de personas En fila Y en el medio O por ahí había uno Que Todos los que pasaban Plantita Que bonita era Y bueno Y todos Cada uno le hicieron Algo de bueno A la planta Pero luego pasó uno Planta horrible Y le dio sus golpes Por ahí Si Luego dijeron Ahora si La planta ahí No reaccionó a nada Reaccionó igual Para todo Pero lo dijo Pasen de nuevo Pero cambie de posición El que ha estado Si a veces Si eran 20 Y él era el puesto Número 15 Póngalo a ver El 8 por ahí Si O póngalo el 20 ya Entonces todos pasaron Y la planta normal Normal Cuando pasó El que lo había maltratado Todito los sensores Las agujas empezaron A saltar en la computadora Ay todos los científicos Uy la planta Puede captar Puede percibir Tiene vida Puede reconocer Vida botánica Porque de donde Toda la vida Toda la forma de vida Tiene un origen Si Todo tiene un origen Y ese es Dios La fuente principal Y esa fuente principal Empezó a manifestarse En diferentes formas Para revelar El plan correcto Y en cada forma Que se manifiesta Cada ser vivo Vive para servir Vive para otros La naranja vive No para ella Produce fruto para otros El limón fruto Produce el banano Para otros Si El arroz Todos 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 Viven bajo la misma regla Viviendo para otros Vino Cristo En el mundo De la esfera de los humanos Y vivió para otros Esa es Toda la creación Está creada de esa manera Entonces el profeta Dijo usted no subestime Al ser humano Porque las cosas No van bien No le va bien En el trabajo Aquí en la tierra En la vida cristiana Porque Simplemente porque Usted subestima Y considera al ser humano Como que usted piensa Que lo puede engañar Al ser humano Si estoy vivísimo Lo voy a engañar Él es un tonto No se da cuenta Su mente Tal vez no responda a eso Entonces el profeta dijo Mira a un perro Cuando se acerca a ti El rápido percibe Si lo tienes aprecio Lo tienes cólera Un caballo Dijo Se da cuenta Si tú lo tienes aprecio O no Siendo un animal Bueno un poco más alto De vida De nivel de vida Que la vida botánica Yo profeta Digo ¿Tú qué crees? Que el ser humano no Cuando tiene un alma El punto es Que está por la caída En una condición Donde no puede reconocer Las cosas Como debe ser Y para eso necesita La palabra de Dios Pero vive bajo una ley Si Vive bajo una ley Y de acuerdo a esa ley El alma simplemente Empieza a ordenar La actitud A su cuerpo De acuerdo A lo que simplemente Se estableció Como patrón Por causa de la perseverancia Por causa de lo que Muchos años Usted pensó eso Actuó eso Hizo eso Entonces eso se estableció Como verdad Para el mundo De su alma Y cuando no es así Rápidamente el alma Ordena que el cuerpo Proteste Que el cuerpo Diga No estoy bien Que el cuerpo Demuestre su molestia Su desagrado Con la situación En la que se encuentra Vaya usted a un clima ¿No? Usted puede ver A los hermanos Tal vez que viven allá A tres mil quinientos metros ¿No? ¿Ve? Otros mil metros Normal para ellos Pero vaya usted A la semana Ya no sabe que hacer Se quiere regresar No puede resistir el frío ¿Pero por qué? ¿Se da cuenta? El alma simplemente ordena Eso no es tu clima Tú no estás acostumbrado A vivir ahí Y entonces empieza A enviar esa orden Y el cuerpo percibe Y empieza a sufrir Las consecuencias Porque el cuerpo Solo es un siervo Del alma Pero si usted Contentemente No obedece a esa orden No obedece Y sigue ahí Y sigue un mes Y sigue tres meses Cuatro meses Cinco meses Seis meses Y ya no se quiere ir de ahí Porque el alma Está bien Y está bien Entonces nueva Nueva forma de vida Nueva forma Nueva forma de clima Nueva forma de realidad Y lo empieza a aceptar Empieza a cambiar Sus archivos Empieza a ordenar Otra vez Y empieza Ve usted a manifestarse De esa manera Exactamente Ve usted Es así Cuando usted habla Con una persona La persona tal vez Puede que en su mente No entiende O puede que tal vez No se da cuenta Y usted dice Ya me la engañé Al alma no Porque el alma Percibe la actitud Con la que usted va La otra Si el alma Percibe la actitud De su alma De usted Y si usted Lo está engañando El alma Simplemente no recibe Esas cosas Entonces dice Entonces la persona Se va y no entiende Como no sabe Lo que el ser humano Es cuerpo, espíritu Y alma No entiende Dice No se pero algo Algo no me suena Tan bien Es la respuesta El alma Simplemente no prueba Esas cosas No se pero bueno No importa Hay que confiar en Dios Que no se que no se cuanto La gente empieza a operar Esas cosas Porque simplemente Ve usted No se puede engañar Al ser humano Menos a Dios Entonces el profeta dice ¿Por qué? Porque Voy a leerles El párrafo 118 Del primer sello Que yo les leí Leí 119 Pero voy a leer el 118 Dice Y estos serán Separados Como se separan Las ovejas de los cabritos Hablando en Mateo 25 Correcto Ahí es donde Aparecen los miembros De las iglesias Si oyeron la verdad Y la rechazaron Entonces ¿Qué les será dicho Cuando el gran telón Se ha bajado Y se desplieguen allí Hasta sus propios Pensamientos Incluyendo lo que usted Pensó al respecto ¿Cómo se escapará Cuando todo esté allí A plena vista En el telón De los cielos El gran televisor De Dios Eso es lo que Muchas veces No entendemos Cada cosa hermano Cada pensamiento suyo Cada cosa Está siendo grabado Está siendo archivado Y usted va a responder Por cada cosa Que haga No hay forma De que nosotros Hagamos algo En nuestro mundo Interior Pensemos alguna cosa Y vaya a quedar Oculto para siempre Si Entonces el profeta Dice ¿Ve? ¿Cómo escapará usted Cuando todo esté Habría a plena vista En el telón De los cielos El gran televisor De Dios Ahí estarán Sus propios pensamientos En rebeldía Sus propios pensamientos Hablarán en contra suya En aquella hora Entonces está grabado Por eso dice Entonces dice Si usted dice una cosa Y piensa otra cosa No haga eso No haga eso ¿Pero qué es? Cuando usted hace algo errado La gracia Y la misericordia de Dios Dice permite Que se activen Ciertas situaciones Donde le muestren A usted Que no sale bien Las cosas Haciendo mal las cosas Eso es buscando Que usted cambie Su actitud ¿Si? Pero a veces la gente dice Uy no me salió bien En el engaño Voy a practicar más Para engañarlo mejor En la próxima En vez En vez de decir No, no está bien Que actúe así ¿No? Voy a cambiar mi actitud Voy a hacerlo De la manera correcta ¿Ve? Y no está bien Que haga las cosas De la manera equivocada En vez de eso Más bien Planificando Cómo hacer crecer El mundo del error ¿Si? Entonces Cuando miramos Estas cosas aquí Podemos ver Lo que pasó Ahora miremos Más minuciosamente Lo que pasó aquí En números 22 Recuerde Le hablaron esos halagos Y luego dice El verso 7 Fueron los ancianos De Moab Y los ancianos De Madián Con las dádivas ¿Qué? Dádivas de adivinación En su mano Y llegaron a Balak A Balaán Y le dijeron Las palabras De Balak ¿Se da cuenta? Ahora fueron Lo halagaron Primero los halagos Lo siguiente Que presentaron Lo siguiente Que presentaron A ellos fue Mira dice Mira los cofres De oro Los cofres De plata Los cofres De tela Oye Mira lo que puedes Tener Simplemente Usa todos Los recursos Que tienes Tus habilidades Para Ir contra Israel Y mira Lo bien Que te va a ir Que era Buscarlo Convencer Que si se va Contra su prójimo Le va a ir bien De eso está convencido El mundo hoy No, no se puede Ganar bien Para ganar bien Hay que hacer Las cosas mal Para que me vaya bien De todos Están convencidos Así Todos están convencidos Así Si uno hace un negocio Si Hay que ver De la manera De cómo Dar menos el peso Dar menos la medida Dar otra calidad Cambiar las etiquetas Cualquier cosa Porque es la única Manera de ganar Que es lo mismo Que avalamos Busca este espíritu Convencerlo Mira la ganancia Que hay Pero si actúas Contra tu hermano Contra tu prójimo Mira la ganancia Que hay Si actúas Contra él Entonces la gente Dice Oye que ganancia Hay Si yo actúo Contra mi prójimo Ah no Pues hay que meterse En el narcotráfico De esa manera Ve Hay gran ganancia Veniendo tantas cosas Que hace daño A la gente Arruinando la vida De la gente Pero no Pero gran ganancia Dice el mismo espíritu Convencerlo a usted Que la ganancia Está Mira Cuantos años No cambió Pero mira lo que puede Cambiar tu vida Grandemente Ahora mismo Siempre y cuando Vaya a encontrar Tu prójimo ¿Se da cuenta? Entonces ¿Qué es? Buscó Satanás Trabajar Para traer a este hombre Que era un profeta ¿No? Un profeta de Dios Uno bajo el liderazgo De Dios Sacarlo de la jefatura De Dios Y colocarlo Bajo el liderazgo De Satanás Para destruirlo A él mismo Balaam Empezó a mirar Ve usted Ganancia En lo que no hay ganancia Porque si él Hubiese conocido Siendo profeta Debió haber sabido Por eso el profeta Dice Balaam Rápidamente Debió haberse Alejado De esta clase De compañeros Él debió haber Entendido Esta clase De compañeros No me conviene ¿Sí? Entonces Voy a leerles En El libro De las edades De la iglesia Pero antes De eso Voy a leer El mensaje Cambia Dios Su mente Con respecto A su palabra Recordarlos Aquí Ese profeta Dice Cuando Balaam Recibió Estas ofertas Él debió Rápidamente Haber entendido Ahora Estas ofertas Hoy es más Sofisticado Entonces Estas cosas De estos pensamientos Muchas veces No tiene que venir Y a alguien A decírselo Sino simplemente Viene por la vía De pensamientos Si La persona Si a alguien Le contrata A trabajar Él simplemente Está mirando Entrar Ni un minuto Antes Al trabajo Y cuando ya Falta media hora Solo empieza A caminar por ahí A simular Que está haciendo algo Porque ya no Quiere trabajar ¿Por qué? Dice Ah A lo que me pagan ¿Sí? A mí al cabo Voy a dar mi fuerza Que otro se enriquezca Siéntase cuenta Que está Siendo un estafador Porque Él ha hecho Un trato De tal hora A tal hora Y si fuera cristiano Él no solamente Diría pues A las cuatro salgo A las cinco salgo Diría déjame Trabajar por favor Unos diez minutos más Porque Jesús dijo Ve una milla más Y vas a ver Cómo tu vida Va a cambiar Pero en vez de eso En vez de ir Una milla más Más bien Queremos retroceder Una milla Así es el ser humano Está convencido De eso De eso que avalanza Le quiso convencer Ahora el ser humano Está convencido De cuenta Los que entran En negocio Venden O si es por peso Hay que dar un poquito Hay que reducir La medida ¿Sí? Hay que reducir El peso Y todo Buscando Ve usted Y si no Vender algo malo Y ve Piénsenlo Algunos hasta Acaso no pintan Cuando no pintan El pollo Para que se vea O el pescado Le sacan las agallas Para que no se vea Que ya está pasado Lo que la cosa es Pero hermano Y de esa manera Oye gané Mire el pescado Que no valía Me lo vendí bien Y me gané Lo que ganaste ahí Lo vas a perder Cientos de veces Más grande Más adelante Porque es una ley En la Biblia Volverá contra ti Cualquier cosa Que tú lances Contra alguien Volverá contra ti Una de las cosas Ve usted De la que Satanás Empezó a jalar A Baland De la honestidad Ve Con su prójimo Entonces Dice el párrafo 141 Del mensaje Que cambia Dios su mente Con respecto A su palabra Fue predicado El Voy a darle La fecha 18 de abril Del año 1965 Párrafo 141 Para que usted Puede encontrarlo Y leerlo usted mismo Dice así Párrafo 141 Ahora Balaam Debió haber Sabido mejor Él se debió Haber apartado De tales compañeros Pero todos Estos regalos finos Que es lo que lo detuvo Porque no se apartó Por la ganancia Que veía Como es engañada La gente Dice Él rápidamente Debió haber Entendido Ese compañerismo No me conviene Él debió Haberse apartado De ese compañerismo Dice Pero todos Estos regalos Finos Todas estas cosas Que fueron puestos Delante de su mesa Si Eso lo hizo a él No hacer eso Y es aquí Lo que leímos En Proverbios Capítulo 1 Es la misma cosa Por eso El Proverbio Empieza Advirtiéndonos De estos espíritus Versículo 10 1 10 dice Hijo mío Si los pecadores Te quisieran engañar No consientas Porque es un engaño ¿Cuál es el engaño? Si digieren Ven con nosotros Pongamos acechanzas Acechanzas Para derramar sangre Acechemos sin motivo Al inocente ¿Qué te ha dicho la gente Que le quieras vender Pescado malogrado? O pollo pintado Para que se vea más bonito ¿Qué te ha dicho la gente Para que le digas eso? No tiene ninguna razón ¿No? ¿Qué le hace a la gente Para que le vendan Productos transgénicos? ¿Qué hace la gente Que para que nada más Pese un poco más La red le inyectan Cosas que es veneno Para el cuerpo Consumir esa carne? ¿Qué hace la gente Para que esté fabricando Alimentos De los derivados Del petróleo Que no es alimento Más bien Es cáncer ¿Qué te hace la gente Para que le engañes Con eso? A los que hay ganancia Si los pecadores Lo cual son demonios Te quisieran engañar Te pusieran al pensamiento Ven Pongamos esas chanzas Para acabar con ellos ¿Acaso no es la unción Del cuarto sello? Si les dio poder Para matar Matar Con las bestias De la tierra Con el mundo De animales Y brindándolos De tal manera Ve usted Que traigan Todas esas cosas Matarme Usted dice Con las fieras De la tierra Con todo tipo De muerte Con armas Con espadas Con pestes ¿Qué te hace la gente Para que sueltes virus? Para que la gente Sea dependiente De las boticas De todo ello ¿Qué les hace la gente A estos científicos? A estos grandes inversionistas Del mundo De los fármacos Y todo por el estilo Y la gente No se da cuenta ¿Por qué este mundo No puede ir más? Porque se levantaron Al máximo nivel El uno contra el otro De toda forma Unos por quitarle su dinero Por quitarle su salud Su alimento Todo lo correcto Es una guerra De irse contra el prójimo Entonces hijo mío No hagas eso Porque ellos van a decir Uy lo tragaremos Vivos como el Seol Entero Como los que caen En un abismo Y haremos ¿Sabes qué? De esa manera Y haremos riqueza De toda clase Y haremos Nuestra casa De despojos ¿Sí? Que te hace Que te hace Esos países Donde vas Le bombardeas Y luego entras Invades Lo primero que sacas Sus grandes riquezas Sus cuadros De pinturas originales Y su oro Todo Hacia sus países Sus naciones Y para Y para apropiarse De sus recursos ¿Qué importa Quien muere? Por eso Que el hombre Simplemente Va a cosechar Aquello que hace Todo el mundo Está sin esa condición Y esos mismos Espíritus Quieren venir A la vida cristiana Para que nosotros Veamos Vemos la gente Se dé cuenta Ven El mundo muriendo Siendo arruinado Siendo destrozado Porque cree que es ¿Sí? Y bueno Ya se resignan Y viene una resignación Igual Lo mismo Cuando vemos La vida cristiana En una condición Débil Fracasada Tibia Mediocre ¿Y sabe qué? Colaboramos Dándoles un mal ejemplo Dándoles un mal testimonio Viviendo nosotros débiles ¿Qué me hace la gente Para caminar en medio De ellos Con un mal ejemplo? Para moverme En medio de ellos Con pensamientos Errados Para llamarme cristiano Y tener un testimonio Errado ¿Qué me hacen ellos Para querer contaminarlos De esa manera? Es la falta de sentir Por eso el amor De muchos Se enfriará Ya no hay El sentir correcto Por los demás ¿Qué te hacen tus hijos Para vivir Y llevar tantos vicios A tu casa? Tantas cosas erradas Un lenguaje errado Y tantas cosas Para forjar en ellos Cierto tipo de actitudes Que un día Se van a manifestar De una manera más grande De lo que lo están recibiendo Simplemente El hombre se ha vuelto Insensible A sus propios actos No entiende Usted Lo que repercute Y luego empieza a decir ¿Y por qué mira mal? No sé por qué me va esto Y esto ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanta desgracia? Porque todo vuelve A la misma persona Uno dice Yo hago a uno eso Pero usted no sabe Que diez le harán A usted lo mismo Esas son las claves Por eso cuando uno De la palabra de Dios Quiere ver a usted Llegar a una vida De realidad gloriosa Y sublime Es fácil Simplemente hay que Lavarse Porque no de nada Vale salir del mundo Si no hemos salido De usted Del egoísmo De la falta De sentir correcto Por la gente De Dios Por la gente De usted allá afuera Para caminar No solamente Con apariencia física Vestidos correctamente Pero para vestirnos De pensamientos correctos De deseos correctos Aleluya Aleluya Porque es las cosas así Falta de entendimiento Para saber administrar ¿Se da cuenta? Nuestra vida De la manera correcta Entonces Dice Te dirán ellos Echa entre nosotros Tu suerte Tengamos todos una bolsa Hijo mío No andes en camino Con ellos Aparta tus pies De sus veredas Porque sus pies Corren hacia el mar Y se van presurosos De la mar sangre En vano Se tenderá la red Ante los ojos de ellos Pero ellos Pero ellos A su propia sangre Ponen a hacer chanzas Cuando ellos Están pensando mal A su prójimo Dice Simplemente Es a su propia sangre Que ponen a hacer chanzas Es glorioso Por eso hermanos El ser humano Tiene que volver A su origen Al propósito original Con el cual Dios Lo creó Vuelva a Génesis Capítulo 2 Dios creó Toda la creación Luego creó al hombre Luego trajo Que el hombre Ponga nombre A todos los animales Dice el versículo 15 2.15 Génesis 2.15 Tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso en el huerto De Edén Para que lo labrara Y lo guardase Y mandó Jehová Dios al hombre Diciendo De todo el huerto Podrás comer Mas del árbol De la ciencia Del bien y del mal No comerás Porque el día Que de él Comieres ciertamente Morirás Esas son las órdenes Y luego dice No es bueno Dijo Dios Dijo que va a Dios No es bueno Que el hombre Este solo Le haré Le haré ¿Qué? Ayuda idónea Para él Escuche estas cosas Nosotros sabemos Que somos llamados A ser parte A ser parte de ese pueblo Que será Usted Esa novia sobrenatural De Cristo Esa novia sobrenatural Del Mesías Y Dios Cuando tiene el plan Dice Hizo a su hijo A su imagen Ahí estaba Adán Tipificando al postrer Adán Cristo Pero dijo No es bueno Que él esté solo Como Cristo Le haré Una ¿Qué? Ayuda Idónea Cuando usted entiende Que nosotros hemos sido Llamados Para hacer una ayuda A los propósitos de él Y los propósitos de él Son propósitos de bien Para su pueblo Por eso Pablo decía Al sentir que estuvo En Cristo Debe estar en usted Son propósitos De como caminó Aquí en la tierra Dijo Ejemplos he dejado Como yo he hecho Así hacerlo Somos llamados A ser parte De esa novia De nunca ser creyente De nunca ser culpable De usted De traer a escena ¿Qué? Problemas Dificultades Contiendas Obstáculos Malos ejemplos No somos llamados A eso Porque cuando nosotros Operamos Cualquier cosa Que sea un estorbo Por eso Jesús Dijo Cualquier cosa Que sea un pequeño obstáculo Un ladrillo Una piedra Cualquier cosa En el camino ¿Sabe qué va a pasar? A veces nosotros No entendemos Esa cosa Ya ves la gente Todavía contento Si, si, si Sé que no estoy Como debo estar Pero sé que todavía Tengo errores Sé que hago cosas Erradas Sé que me porto mal Sé que me irá Me controla Sé que todavía Tengo muchas cosas mal Y contento Si pero algún día Debo cambiar Cualquier cosa Que hagamos Nos dijo el profeta Alguien Seguirá Tu ejemplo Cuando Jesús Habló estas cosas Él dijo Aquí Capítulo 17 De San Lucas Dice Versículo 1 Capítulo 17 De San Lucas Dijo Jesús A sus discípulos Imposible es Que no vengan Tropiezos Van a venir Pero más hay De aquel Por quien Vienen Imposible es Que el cristiano No tenga dificultades Malos ejemplos Problemas O cualquier cosita Pero hay de aquel ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque el ser humano No ha sido creado Para darle problemas A su prójimo No ha sido creado Para eso No ha sido creado Y es imposible Vas a vivir En un mundo Donde es imposible Que no tengas problemas Pero te dijo Dijo esto Te digo Hay de aquel Por quien viniera Ese problema Para un creyente ¿Se da cuenta? Cuando entendemos Estas cosas Entonces usted Empezará a trabajar Para atraer Esa una nueva realidad Y si su corazón Ve usted No está enfocado Con ese deseo Con esa determinación De no ser un problema De no ser un obstáculo De no ser Ve usted un tropiezo Pero ser un ejemplo Correcto Ser un ánimo Correcto Ser un testimonio Correcto Un testigo Correcto Entonces Dios va a responder A ese clamor Por eso dice Hay mas hay de aquel Por quien vienen Mejor le fuera Que se le atase Al cuello Una piedra de molino Y se le arrojase al mar Que se tropezara Uno de estos pequeñitos Voy a leer también También una declaración En San Lucas Capítulo 18 Dice el versículo 6 San Lucas 18 6 Y cualquiera Que haga tropezar Algunos de estos pequeños Que creen en mi Cualquiera No Eso es lo que debemos vigilar Es lo que debemos desear Y por eso se trabaja Porque cada uno Tenemos derecho Dijo Pablo Todo mes lícito Pudiera dejarme llevar De cualquier cosa Que viene a mi Pero hermanos Las cosas que usted viva Eso Será ánimo Será gozo Será alegría Será un buen ejemplo Será un tropiezo Un mal ejemplo Para alguien Será un problema Para alguien Y simplemente Las consecuencias Para nosotros Son terribles Por eso dice Jesús Cualquiera que haga tropezar A uno de estos pequeños Que creen en mi Mejor le fuera Que se colgase Con una piedra de molino De asno Y que se lo hundiese En lo profundo del mar Hay del mundo Por los tropiezos Porque es necesario Que vengan tropiezos Pero hay de aquel hombre Por quien viene Tiene el tropiezos ¿Se da cuenta? Entonces que es Un entendimiento ¿Se da cuenta? Un entendimiento Para saber administrar Nuestra actitud De trabajar De tal manera Que nosotros Podamos estar cumpliendo El propósito de Dios Y movernos En el mundo De la vida cristiana Con una determinación De ser un real ejemplo Una vida correcta Volvemos rápidamente Aquí Números Estamos en Números capítulo 22 Estamos viendo Como dice el profeta Estos ancianos Le trajeron estas cosas A Balán Y le dijeron Las palabras de Balak Él debió haberle dicho ¿Sabe qué? Retírese Por eso es glorioso Cuando el creyente Entiende eso Vienen a hablarle a usted ¿Sabes qué ha dicho Fulana hermana de ti? Ey, ey, ey Mejor retírate A mí no me vengas A sembrar cizaña Contra ningún creyente Dejó retírate Vinieron a hablarle A más del pueblo de Dios Y todo Que son malos Que no sé qué Hay que acabarlo Bueno quédense esta noche A ver para ver Que Dios me dice Un creyente Mira Mira ¿Sabe qué hermano? Te voy a contar de fulano Mira es malo Es esto Y ha dicho estas cosas malas De ti ¿Sabe qué? Mejor retírate Y si no me retiro yo Por eso la Biblia Dijeron Andarás chismeando En medio de tu pueblo Sembrando esa cizaña Eso es lo que hace El nicolaísmo Sembró cizaña ¿Ve? Israel es malo Hay que acabar con él Y Balaam Cometió el error Por las dádivas que vio Por los halagos Por la gran riqueza Que se le presentó La gran oportunidad Ve usted de repente De que voy a ser Grandemente bendecido ¿Se da cuenta? Cuando él vio esas cosas Oh hermano ¿Ve? Entonces él Dijo Reposada aquí esta noche Os daré respuesta Según Jehová me hablare Si era un profeta Él no era un novato No era un ignorante Él sabía lo que era bueno Y lo que era malo Él sabía Aquello que Dios le agrada Y no le agrada Pero La ganancia Hermanos Y nosotros somos sinceros Nosotros sabemos Cuando nuestra vida No está agradando a Dios Y mientras usted no arregle Su situación con Dios ¿Qué puede arreglar? ¿Si? Entonces Él debió haber sabido Esas cosas Por eso un creyente Cuando camina Esas cosas Piénsenlo El diablo es muy astuto Permítame hablar aquí Estas cosas El diablo es muy astuto Es para sembrar Esta cizaña De esa manera O Para animarlo a alguien A hacer cosas erradas Por ejemplo Cuando venga alguien Hermano Mira yo te voy a contar Que yo tengo problemas ¿Así? Mi hermano Quiero que me ayudes Que eres por mí Porque yo soy débil en esto Paro codiciando mujeres Y no amo a mi esposa Y no sé Y siempre Me vienen las tentaciones ¿Sabe qué? Retírate Pero puede venir Del otro lado ¿Sabe qué? Hermano mira Yo quiero decirte Que sabes qué Yo siempre paro Pensando mal de ti Y te tengo cólera Y que no sé qué No sé cuánto Así hermanito Así es que perdóname Hermano ¿Sabes qué? Retírate ¿Por qué? Le voy a mostrar Aquí en la Biblia Estas cosas Y en el mensaje Voy a leer el séptimo sello Bien Le voy a leer el séptimo sello Y en el mensaje Le voy a leer el séptimo sello Gracias. 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 Ángeles no sabe nada al respecto. ¿Qué es? Es aquello de lo cual Jesús dijo que ni ángeles del cielo lo conocen. Nada al respecto. ¿Ven? Él mismo no lo sabía. Dijo que solamente Dios lo sabría. Pero Él nos dijo que cuando comenzáramos a ver estas cosas, estas señales a aparecer, y ahora están entendiendo mejor, dicen muy bien, noten. Cuando comenzamos a ver estas señales a aparecer, ¿ven? ¿Ven? Dice, si Satanás pudiera conocer esto. Paraporto 58. Ahora, dice, si usted desea que suceda algo, si usted desea que suceda algo, algo que quiere hacer, ahora, tendrán que creerme a mí solamente por mis palabras, dice el profeta. Porque si yo tengo planes para hacer cierta cosa, si yo tengo planes para hacer cierta cosa, yo sé que no puedo decírselo a nadie. No es que esa persona lo andaría contando a alguien, pero la cosa es que Satanás lo oiría. Pero Él, Él lo necesita oír, porque Él no lo puede saber allí en mi corazón, mientras, ¿ve? Yo lo tiene sellado, mientras, mientras, mientras la persona lo tenga en su corazón algo, Satanás no puede saber lo que la persona tiene. Ahora, Satanás es el enemigo de cada ser humano. Y Satanás tiene planes para destruir a cada ser humano. Pero Satanás necesita información. Satanás necesita saber ¿Qué cosas a usted le afectan? ¿Qué cosas no le afectan? Él necesita información. Y la única manera de sacar información es que la persona misma se lo dé. El profeta dice, Él no sabrá nada de mí si yo no hablo. Lo que quiero hacer, yo no lo hablo, yo no lo digo, Él no va a saber nada de mí. Pero Él necesita información, Él necesita saber, conocerme, para saber qué me puede atacar, con qué más cosas Él me puede derrotar. Necesita información. Por eso usted va a darse cuenta del proceso que hizo en Balaam. Vino primero y luego se dio cuenta que Balaam un poco estaba medio dudoso. El diablo rápido se dio cuenta de su debilidad. Envió, dice, más ancianos, más ilustres que los primeros. Y más regalos que los primeros que había enviado. Dijo, ya, ya murió el anzuelo. Listo, ahora sí, enviémosle más y no va a poder resistirse. Empezó a darse cuenta de dónde era su debilidad. Entonces, ¿qué es? Muchas de las cosas que nosotros no sabemos administrar, entonces, Satanás necesita información para derrotarlo a usted, Él necesita que usted empiece a revelar dónde es su punto débil para lanzar ahí el ataque. Por eso que los ejércitos son inimitación de lo que Dios hace. Los ejércitos tienen lo primero que necesitan ellos, un servicio de inteligencia. Que tiene que averiguar dónde tiene el enemigo, su fuerza más grande y dónde tiene su debilidad más grande. Entonces, de eso se trata esos espíritus, buscando investigar qué áreas son aquellos que a usted le está afectando. Y esas son las cosas que usted tiene que saber administrar. Por eso el profético no debió haber Balaam hablado con esta gente, debió haberlos despedido. Porque el diablo se iba a dar cuenta, al hablar con ellos se iba a dar cuenta dónde había el problema. Rápidamente, cuando tal vez Balaam dijo, yo no solo hago lo que Dios dice. Pero le dijeron, pero mira los regalos que hay. Bueno, quédense esta noche. Cometió, ya listo, ya está, ya. Satanás se dio cuenta. Listo, ya supo dónde golpear. Entonces vino con el siguiente golpe y donde él ya no pudo vencer. El siguiente golpe ya no pudo vencer. Porque Satanás se dio cuenta dónde estaba su punto débil. Y eso es lo que muchos de nosotros hacemos. Nos juntamos a veces para hablar, hermano, yo tengo este problema. ¿Sabes qué? Yo siempre me gano la ira y los malos pensamientos contra ti o contra tu esposa, contra aquello, contra lo otro. Satanás dice, ah, ya te escuché. Gracias por la información. Ahora voy a enviar enviados especiales para fortalecer esas cosas que a ti te está derrotando. Nunca le conviene usted estar hablando cosas que no convienen. Balaam no le convenía estar con ese tipo de compañerismo. Gente que le está sacando información a Balaam. Entonces para que Satanás pueda golpearlo. Entonces la gente dice, hermano, ahora por mí porque en esta cosa soy muy débil. El profeta dijo, ni pienses en eso, ni lo consideres. Simplemente llénate de aquello que tiene el poder para vencer, para hacerte victorioso. No consideres ninguna cosa errada. ¿Sí? Por eso cuando miramos aquí la palabra de Dios nos damos cuenta de esas cosas. ¿No? Por eso que a veces nosotros encontramos iglesias que dicen, hermano, a ver, ¿cuántos han ofendido al hermano? Pasen aquí a confesar. ¿Quién ofendió? Y Satanás toma nota y graba hasta videos si usted quiere. Ve y dice, ya sé cuál es tu problemita, te voy a tener siempre ahí atado. Y la gente dice, ¿por qué no puedo salir? Porque si usted mismo está revelando todos sus secretos, es como ejército, dijera, ¿sabe qué? Estados Unidos dijera, mira Rusia por acá no me vayas a atacar porque aquí no tengo nada del sistema defensivo. Atácame por el otro lado donde he puesto mis armas para defenderme. Es lo mismo el enemigo de su alma por el profético, Satanás, si lo oye, listo, dijo, si lo oye él, se adelantará. Si yo quiero hacer algo, él rápidamente se va a adelantar para estorbar lo que voy a hacer. ¿Sí? Y si él conoce algo que me está afectando, simplemente él va a ir a fortalecer eso. Cualquier cosa que el diablo hace y luego examina el efecto de su ataque. Si funciona o no funciona. Por eso, ¿de qué consiste este secreto? ¿Cómo es que Balaam empezó a ser derrotado? Porque él empezó a revelar sus secretos, empezó a revelar sus debilidades. Él empezó a mostrarle a bien números 22. Por eso decía aquí, le dijeron eso. Dice el versículo 7, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madian con las dádivas de adivinación y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balaam. Le dijeron que maldecir a Israel. Él debió haberse apartado ahí. Pero ¿saben qué hizo? Dice el verso 8, él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Ese fue ese error. Mira, ha dicho esto, pero aquí están las dádivas. Bueno, ¿qué dice? A ver, lo voy a preguntar. Si él sabía, debió haber sabido que eso no iba con Dios. Pero de todos modos, dijo, bueno, voy a preguntarle a Dios por si acaso. Empezó a ver un deseo por las grandes riquezas. Oh Dios, qué oportunidad. Dios, aunque sea esta vez, déjame ir. Él no estaba pensando el gran daño que hacía al pueblo, solo pensaba en el beneficio para él. ¿Se da cuenta? Mucha gente hacía pera. No, examina las consecuencias de sus actos. No analiza antes de hacer algo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Cuánto va a beneficiar o va a hacer daño? No. Quédense aquí esta noche. Entonces vino Dios y le dice el versículo 9. ¿Qué varones son estos que están contigo? Dios, Dios, qué paciente, ¿no? Ya me ha dicho Balán, Balán hubiese venido tal vez a mí a preguntarme, hubiese dicho, oye, ¿sabe qué quieres que haga? Si tú sabes, ni me preguntes, mejor ándate nomás. Si tú sabes, yo lo hubiese dicho así, ¿no? Yo lo hubiese dicho así porque Balán sabía. Ah, hermano, pero Dios es más paciente, más humilde que eso. Y es más humilde todavía. ¿Qué quieren? Le dice, ¿qué son? Bueno, dice Balán, respondió, dijo, Balak los envió a decirme, aquí hay un pueblo que salió de Egipto, cubre las bases de la tierra, pues ahora maldíceme, lo que sea, podré pelear contra él y echarlo. Entonces Dios dijo a Balán, no vayas con ellos, ni lo maldigas, no maldigas al pueblo porque bendito es. No vayan, no lo maldigas, es un pueblo bendito. Qué rico Dios en misericordia de verdad. Para con Balán. Por eso que no habrá excusa para Balán, porque Balán, ve usted, es por su propio deseo, porque se encendió la avaricia, la ambición, no, la desesperación, la codicia, todas esas cosas se encendieron en él. Entonces, Dios le dice, no, es un pueblo bendito. Verso 13, mire, como él reveló su secreto. Así que Balán se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balak, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Mire lo que dijo, regresense, no es el plan de Dios, váyanse. No, dijo, Jehová no me quiere dejar ir. En otras palabras, yo por mí si fuera, pero es él, no me culpen a mí, él no me quiere, no quiere dejarme ir, por más que yo quiero, no me quiere dejar ir. Listo, cuando él hizo eso, observe lo que pasó, los príncipes de Moa se levantaron y vinieron a Balak y dijeron, Balán no quiso venir con nosotros, volvió a Balak a enviar otra vez, más príncipes y más honorables que los otros. ¿Sí? Ah, ya dijo, ya, ya está, ya. ¿Qué dice? Dice que Jehová no le quiere dejar ir, aún sé que él si quiere venir, ah, ya, listo. ¿Se da cuenta? ¿Qué es hermano? Una gente que entre en Balamismo son gente que ellos mismos empiezan a revelar sus debilidades y Satanás le revelan a Satanás todos sus secretos, todas sus cosas donde ellos están luchando, donde están batallando. ¿Sí? Igual que Satanás podía derrotar a Sansón, no, salvo que Sansón revelara por favor córtenme donde sea, atáquenme pero no me vayan a atacar de cortarme el pelo por favor. Ah, ya le dijeron gracias Sansón por la información. ¿Sí? ¿Qué hizo Sansón? reveló su secreto. ¿Qué hizo Balam? Reveló ve usted aquellas cosas que lo estaban derrotando. Él debió haberse dado cuenta ¿qué pasa? ¿qué pasa? Se está encendiendo avarices, se está encendiendo esto. Rápido debió haber ha venido a la escritura para sacar fuera de escena todo ese tipo de unción que venía a él para sacarlo fuera de escena para no dejarse derrotar. Por eso ¿cómo entra esa unción? ¿Cómo entra esa unción que termina siendo una doctrina? Piensa y termina siendo una doctrina ¿qué era? Gente ve usted empezando oh hermano solamente a juntarse con los hermanos para hablar de sus derrotas para hablar de sus errores para hablar de sus fracasos para hablar de las cosas en las que están perdiendo la batalla ¿qué es? La gente no entiende que Satanás es más capaz que cualquiera él tiene detrás de usted servicios de inteligencia él usa la unción vino al amigo para preguntarte ¿no tienes alguna cosita contra mí? por favor confiésalo ah si tengo si tengo esto contra ti mira tú sabes yo siempre bueno ah ya gracias es que el diablo quiere saber lo que usted tiene en su corazón quiere saber sus planes quiere saber cualquier cosa que le molesta quiere saber lo que le quitaría la paz cuando él le ve gozoso Satanás investiga ¿y cómo ponerlo triste? cuando él le ve tranquilo lleno de paz y Satanás examina ¿y cómo llevarlo a tristeza? a desesperación cuando lo ve lleno con ánimo y cómo debilitarlo y quitarlo todo ese estado de ánimo correcto él investiga cómo y luego usted empieza a decir mira hoy ahora estoy contento ¿por qué? porque me fue bien en el trabajo y me pagaron bien y me ascenderon el saldo y Satanás ya sabe entonces ah ya muy bien gracias por la información ahora simplemente voy a hacer que te vaya mal y que te bajen el salario porque ya si ya rebelaste lo que te pone contento hago el remedio y ya está ¿sí? él no golpea el profético Satanás nunca hacía un ataque que nunca hacía un golpe que él no sepa que va a funcionar que no lo investigó bien no lo examinó bien porque él quiere pegarle al blanco entonces ¿qué es? ¿se da cuenta? ¿qué es? ¿cómo Balán fue derrotado? ¿cómo Balán? empezaba a ponerle ve usted halagos tal vez no, no, no yo soy humilde yo no me dejó le pusieron ay, ay, ya y luego cuando le dijeron Balán tacerísimo dice que él no hace lo que Dios no dice pero, pero nos dijo esto Jehová no me quiere dejar y el Espíritu Santo tan fino para describir las cosas que Balán habló ¿por qué? porque Dios no quiere que se repita en usted lo que el diablo hizo con Balán Dios quiere que usted no cometa el mismo error lo dejó registrado en la Biblia para saber el camino hacia esas derrotas cualquier cosa cualquier problema simplemente usted diga eso se va a solucionar simplemente decida pensar en la solución para nada piense en el problema no piense en la derrota piense en la salida piense en la solución y sea esforzado y trabajado muy valiente trabajando en la solución no le dé crédito al problema ¿se da cuenta? ¿cuál es el secreto de los vencedores de la Biblia? saber en qué pensar y qué mirar permítame mirar y ríe rápidamente aquí a mismos números pero el capítulo 13 aquí hay un grupo de 12 personas dos vencedores y diez derrotados los 12 espías ¿pero qué pasó? fue el amor fue a donde simplemente ellos dirigieron su mirada dice cuando regresaron verso 26 anduvieron dice y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Pará en Cádiz y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra de la cual nos enviaste la que ciertamente es pura leche y miel y es el fruto de ella la tierra está ahí es verdad es grandemente una tierra bendecida observe más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte ¿qué vieron ellos? la oposición ¿qué vieron ellos? el problema y hablaron del problema y Satanás dijo gracias por la información simplemente empezó hasta les hizo soñar con gigantes y tal vez se veían como langostas y los gigantes que los otros pillaban y por sueños y por pensamientos porque ya sabía Satanás aquellas cosas que ellos estaban mirando entonces dijo el pueblo el pueblo que habita aquella tierra es suerte ¿qué más? las ciudades muy grandes y fortificadas oh las ciudades son muy difíciles de penetrar allá ¿qué más? también vimos ahí los hijos de Anak vimos los gigantes oh mire todos ellos vieron pero en detalle vieron la oposición examinaron toda la oposición ¿sí? pero no vieron ahora el poder para irse más alto que la oposición solamente miraron la oposición ese es el problema de la gente el verdadero creyente mira la oposición que hay y luego mira como irse más alto que eso las dos cosas las dos cosas ese es el vencedor el derrotado solo mira la oposición mira el problema mira el ataque del enemigo entonces ¿qué es eso? el amal la amaleca habita en el negeve el eteo el jeboseo el amorreo habita en el monte el canareo habita junto al mar y a la ribera ¿sabes qué? no hay por dónde ni por tierra ni por mar no, no, no todo está cubierto pero dice Caleb hizo caer al pueblo delante de Moisés digo subamos luego la misma oposición de ella ¿por qué más podemos nosotros que ellos? mire ¿qué veía? ¿a usted qué cree? ¿acaso no fueron? ¿no vio lo mismo? ¿no vio Caleb? si vio lo mismo pero decidió qué es más importante para hablar ¿qué era más importante? para pensar ¿qué era más importante para hablar? es lo mismo hoy usted tiene que saber aquello que es más importante en qué pensar porque si se te dan cuenta que algo a usted le afecta ¿no? listo ahí va a trabajar ahí va a trabajar malo varones que subieron el 31 con él dijeron no podremos miren de qué decidieron ellos su veredicto de ellos no podremos subir contra aquel pueblo porque más fuerte que nosotros oh hermano ellos sí podían pero decidieron pensar que no podía cualquier problema que usted tenga usted sí puede con ello puede no crea que no puede usted sí puede con ello pero tiene que decidir en qué pensar qué ver de qué hablar por eso ¿cómo vino? ¿cómo fue su caída de Balaam? empezó a mirar el premio de irse contra su prójimo ¿qué dice Proveros 1? esas promesas son falsas solo es para destruirte a ti porque el ser humano está creado para operar como Cristo para operar simplemente examinando qué más hago para animar a mis hermanos para que el pueblo de Dios avance para que la vida cristiana sea más gloriosa ha sido creado para ahí ahí si él vive en ese mundo en ese mundo le irá bien ha sido creado por eso dijo Salmos 1 ese es el mundo en el que el ser humano ha sido creado y la aventura del hombre que no tuvo consejo de malos sino que en la ley de Jehová está su delicia en su ley me dice de día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas su bruto a su tiempo su hoja no cae todo lo que hace prosperará fue creado para eso fue creado en ese enfoque fue creado ve usted en ese mundo pero que hace Satanás para destruirlo simplemente lo jala a otro mundo al mundo donde mira que ganancia hay solo maldicenlo a los de allá se da cuenta por eso rápidamente uno vive así uno dice oye está mal porque hay mucha competencia no usted debiera decir así como yo necesito los demás necesitan así como yo quiero vender los demás también así como yo quiero trabajar los demás necesitan trabajar así como yo quiero tal vez negociar los demás necesitan negociar así como yo quiero tal vez invertir los demás necesitan no hay que ser egoístas porque cuando usted camina en el mundo de Dios hermanos dijo Jesús que la bendición sobra y abunda pero la única manera de atarnos es por nuestro egoísmo a veces el predicador comete el error nadie me pasa a mí listo tú tienes un deseo que nadie te pase pues a nadie le pasarás tú eso se da vuelta a ti eso se da vuelta yo quiero que ninguno me supere a mí simplemente se da la vuelta y no superarás a nadie nadie puede ser más que yo se da vuelta no serás más que nadie hermano todo se da vuelta pero cuando usted dice yo quisiera como dijo Jesús si ustedes creen hará lo mismo y aún mayor de lo que yo he hecho que usted piensa como Cristo piensa el bien para los demás por eso cuando vamos a la palabra de Dios vamos a descubrir aquellas cosas con las cuales usted trabaje y sea feliz en Cristo salga de esas actitudes de ese pensamiento que no tiene planes correctos para los demás cuáles son sus planes para los demás libérese del egoísmo que es lo que lo hizo caer a bala solo pensó en lo que él puede recibir él debió haber si yo recibo esto y que va a recibir Israel él debió haber pensado y digo no no quiero nada que haga daño a los demás el ladrón dice si puedo recibir harto pero sabes que que va a recibir el otro el salvador dice mira lo que recibo y el otro que va a recibir todas esas lágrimas o su lloro tal vez de perder todas esas cosas o esa desesperación de repente por recuperar o por trabajar o por lo que sea a veces que cree acaso no dijo Dios ni siquiera retenga su salario al trabajador porque él orará a mí yo me encargaré de arreglar cuentas contigo se da cuenta la Biblia enseña esas cosas por eso en que consiste el bala mismo en hacer fuerte esa determinación de que el ser humano ya no tenga ningún deseo no solo tiene ningún deseo a favor de su prójimo sino ahora tiene tiene deseos de ganar gran ganancia al costo de irse contra su hermano y es el mundo en el que vivimos es el mundo en el que nosotros nos movemos entonces cuando nosotros volvemos aquí a números 22 uy el tiempo bueno vamos a avanzar un poco dice la Biblia versículo 15 número 22 15 volvió Balak a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros los cuales vinieron a Balán y dijeron así dice Balak hijo de Sipo te río que no dejes de venir a mí porque sin duda escuche te honraré mucho y haré todo lo que tú me digas ven pues ahora maldíceme a este pueblo Balán respondió y dijo a los siervos de Balak aunque Balak me diese su casa llena de plata y de oro no puedo retraspasar la palabra dejó a mi Dios para hacer cosas chica ni grande ya no era sincero con lo que decía ¿por qué? porque terminó queriendo ir sus hechos mostraban por eso profético no diga lo que no cree ¿se da cuenta cómo hablaba? aunque me diera yo no iré observe dice el verso el verso 19 entonces dijeron ¿sabes qué? entonces nos vamos ah no quieres recojan todo muchachos vámonos recojan toda la mercancía entonces que dice el verso 19 os ruego por tanto ahora que reposéis ahora les está rogando por favor quédense no se vayan por favor no se vayan no se vayan pero dice que Dios no, no, no no te va a decir sí pero ya no dice que te he dicho que no ¿qué más quieres? reposen esta noche para para que yo sepa ¿qué me vuelve a decir Jehová? quería ir se da cuenta y eso es lo que nosotros nos vigilamos nosotros muchas veces estamos actuando en la voluntad permisiva porque Dios no irá contra usted Dios no puede ir contra sus deseos Dios no puede cambiar su vida sin sus deseos usted no decide cambiarlo porque Dios no puede ir contra sus deseos le dice su palabra le revela como a Balaam pero la gente decide caminar en la voluntad de Dios o irse contra eso pero ¿qué me vuelve a decir Jehová? vino de noche Dios a Balaam y le dijo si vinieron para llamarte estos hombres levántate y vete con ellos pero era lo que yo diga Balaam se levantó por la mañana elabardoso y fue con los príncipes rápidamente corriendo ahora sí ahora esta es una unción que la Biblia lo contenía y parece historia pero lo encontramos en Apocalipsis dice la iglesia tiene la doctrina de Balaam ¿cómo vas ahí? ¿de qué se trata estas cosas? leamos un poquito rápidamente aquí en las siete edades de la iglesia el libro de las siete edades de la iglesia dice el párrafo 199 párrafo 199 de la edad de Pérgamo el libro de las siete edades de la iglesia de la edad de Pérgamo párrafo 199 cuando Balaam le pidió permiso a Dios para ir Dios se lo prohibió eso le dolió a él le dolió que Dios se lo prohibiera ¿por qué? oh cuánto me hace perder Dios aquí y eso mucha gente piensa ay soy cristiano no tengo que estafar cuánto pierdo no estafando porque si no fuera cristiano cuánto ganara y a veces le duele a uno ser cristiano porque piensa que pierde tanto y así Balaam dijo que cuánto estoy perdiendo hermanos solo es un engaño que piense a uno que hay ganancia ahí solo es un engaño no es un espejismo es algo falso cuando Balaam le pidió permiso para ir Dios se lo prohibió eso lo dolió pero Balaam persistió la segunda vez prometiéndole aún mayores recompensas y honores entonces Balaam volvió a hablar con Dios ahora una sola respuesta de Dios debiera haber sido suficiente pero no fue así para el obstinado Balaam que entra uno se volvió obstinado obstinado en pensar en uno mismo obstinado en no interesarle el bien del pueblo de Dios obstinación debe vigilar su obstinación en qué sentido está dirigido obstinado oterco se da cuenta en algo que usted sabe que ya no está haciendo una bendición ya no está caminando pero se entrecó ahí porque veía que de esa manera él gana no para el obstinado Balaam cuando Dios vio su perversidad entonces le dijo que se levantara y que fuera prontamente siguió su asno y se fue él debiera haberse dado cuenta de que eso era solamente la voluntad permisiva de Dios y que no le iba a ser posible maldecir a esa gente aunque fuera 20 veces y tratará 20 veces y cuán semejante a Balaam es la gente hoy día hoy día en esta hora creen entre Dios se bautizan entre títulos en vez del nombre sin embargo Dios manda el Espíritu sobre ellos como lo hizo con Balaam continúan creyendo que están exactamente bien y son en realidad perfectos balamitas y usted ve la doctrina de Balaam que es entonces el profeta dice nosotros no examinamos las cosas conforme a la palabra de Dios solamente estamos buscando una experiencia podemos tener una doctrina errada con tales que de repente Dios me bendice para un buen trabajo gloria a Dios tengo trabajo pago mis deudas y también tengo para vivir que más voy a la iglesia gloria a Dios Dios me da sueños visiones cualquier cosita y eso nos pone contentos tan egoístas que nos contentamos con esas cosas y no examinamos con la palabra de Dios la condición del verdadero cristiano en esta hora entonces dice profeta continúe pues hágalo su propia manera ellos dicen pues Dios nos ha bendecido y tiene que estar bien yo sé que los ha bendecido no niego eso pero es la misma ruta organizacional que tomó Balaam es un desafío a la palabra de Dios y es enseñanza falsa así que Balaam corrió impetuosamente por su camino hasta que el ángel de Dios se puso en el camino prohibiéndole el paso que dijo Dios en misericordia pero aquel profeta el obispo cardenal encargado presidente o sobreestante quien era estaba tan cegado a las cosas espirituales por la idea de honor gloria y dinero eso es lo que lo cegó si de honor gloria y dinero no pudo ver al ángel B en el camino entonces que hizo el asna no quería ir el asna se tiraba al suelo que hizo empezó a levantarse contra el asna ingrato ve usted es una cosa que pasa contra y dio una actitud de ingratitud toma lugar él debió haber sido agradecido con Dios porque la ON el ministerio que tenía y la vindicación que tenía y la reputación que tenía Dios se lo había dado por lo tanto él debería ser agradecido con Dios ser leal a Dios ser fiel a Dios ahora sabe que Dios no le agrada y se va contra el que lo ha bendecido y lo ayudó toda su vida ahora el asna no quiere ir y ahora se levanta y empieza a destrozarlo a palos al asna ese es uno se vuelve ingrato en vez de pagar bien paga mal en vez de tener actitud correcta tiene malas actitudes y eso es lo que debemos examinar nuestras actitudes con respecto a la fe con respecto a la promesa de Dios con respecto a la vida cristiana para con el pueblo de Dios debe ser examinado de una manera individual con nosotros a la luz de la palabra de Dios porque Dios nos ha confiado piénsalo nos da vida nos da aliento tenemos dos ojos otros a veces no tienen ni uno si tenemos dos manos podemos caminar todavía estamos conscientes nosotros estamos en otra condición pudiera ser eso nuestro caso pero estamos en esa condición pero cuan agradecido y todavía Dios confía su palabra nos confía el compañerismo nos confía el mensaje fue traducido ni siquiera pensamos cuánto le costó que lo traduzcan a nuestro idioma cuánto costó que llegue a nuestras manos cuánta gente trabajó para eso debiéramos nosotros evaluarte esas cosas y ser agradecidos pero cuando entramos en esa unción de Balán una de las características es uno se vuelve mal agradecido mal agradecido con Dios luego mal agradecido con su propia asna y luego con todo el resto de la gente ¿se da cuenta? entonces dice el profeta el párrafo 202 balanza el todo del animal cuando el animal dice no quiso seguir adelante se acostó ahí él se levantó y empezó a azotarlo entonces ¿qué sucedió? el asno empezó a hablar Dios permitió que el asno hablara en una lengua porque no era un híbrido no era una mula era un asno original el profeta estaba tan cegado que empezó a hablar con su asno era tan desesperado llevar a cabo su propio anhelo porque pensaba hay ganancia ahí hay ganancia hermanos estaba ciego a la verdadera ganancia permítame revelarlo aclarar estas cosas aquí Nicolai y Balamismo nos ciegan a la verdadera ganancia él estaba ciego Balak se cegó a la ganancia mire mire la ganancia si hubiera dejado que Israel pase por su tierra cuánta ganancia no sólo para el pato de su nación se cegó a la ganancia mire Balak cuánto de ganancia se había ayudado el profeta dice él tenía un gran don tenía un gran ministerio él debió haber ayudado al pueblo de Dios y así dice creyentes tienen grandes dones si tienen grandes dones que debieran ayudar al pueblo de Dios pero se ciegan y no encuentran que ahí hay ganancia más bien consideran que no hay nada que hacer y empiezan ve usted a esconder lo que Dios les dio eso hace Balak Balak en vez de volcar su don a favor del pueblo de Dios más bien lo volcó en contra el profeta dice cuántos predicadores cuánta gente con dones cuántos cuántos dones tremendos pero no hay ningún sentir de ayudar al pueblo y cuando no hay un sentir de ayudar al pueblo habrá un sentir de ir contra el pueblo piénselo cuántos cuántos predicadores tienen influencia cómo pudieran ayudar para traer entendimiento de cómo la gente administre el mundo de su pensamiento el mundo de sus deseos el mundo de usted de sus actitudes que entendiera si la gente empezara a entender el resultado de sus acciones ellos empezaran a cambiar su actitud pero hay poco trabajo en eso lo único que hay es hacer los miembros de iglesia y con una vida derrotada no importa tienen el cielo asegurado promesas cerradas expectativa falsa entonces usted puede mirar sólo adelantemos un poquito usted puede mirar que Balaam salió y empezó a maldecir él sabía todo dijo tráigame siete sacrificios siete beceros siete altars él sabía todo usó mucho el número siete porque eso es siempre con lo que un profeta opera hablando del tres y el siete entonces él hizo pero no podía maldecirlo pero quería maldecirlo y no podía quería maldecirlo quería hablar y no podía buscaba decía vamos de otro lado vamos por el otro lado buscando cómo maldecir a la gente entró en desesperación de querer de usted hablar mal de la gente pensar mal oh hermanos eso es lo que pasa si no nos damos cuenta es una unción que Balaam no se daba cuenta pero cuando entraba en la unción él podía hablar estas cosas permítame leer aquí en números capítulo 24 capítulo 24 es Balaam luchando buscando cómo maldecir al pueblo número 24 dice el verso 4 número 24 dijo el que oyó los dichos de Dios el que vio la visión de la omnipotente escuche esto caído él sabe eso cuando entra en los ojos caído pero abierto los ojos sabe la verdad caído en otras palabras por su propia voluntad por su propio deseo se encendió dentro de él un pensar ve usted solo en él no sabía se cegó a la verdad a donde estaba la bendición y empezó a correr contra su propia vida dice él pensaba que estaba haciendo hoyo para que caiga Israel él terminó cayendo él terminó en desgracia todo su trabajo hizo un gran trabajo contra el pueblo de Dios pero él entró ahí también él también pereció se da cuenta él sabía por eso él dice ve vuelve a repetir esto en el versículo 16 dijo el que oyó los dichos de Jehová el que sabe la ciencia del altísimo el que vio la visión del hombre impotente caído pero abierto los ojos él sabe que está en esa condición y intenta por todos lados maldecirlo por eso le digo como empieza primero se quita la pasión por conocer la palabra de Dios el hijo previente de honrar a Dios el lloro debe pasar más en el espíritu y eso al quitar eso entonces el sentir correcto por la gente desaparece pero no termina ahí la siguiente fase que Satanás hace en la persona misma en la persona empieza a buscar una razón de irse en contra de crear problemas por eso se da cuenta las iglesias lo único que paran peleándose discutiendo en problemas dando problemas pero les vuelva vuelva a Génesis cada vez que el enemigo le proponga eso Dios dijo yo haré una ayuda idónea no problemas ayuda 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 idónea para Adán cuando uno entiende esas cosas va a luchar por quedarse en la posición que la palabra de Dios nos asigna ser una ayuda idónea el uno para otro cada uno examinando que don tengo que ayuda puedo hacer para el pueblo de Dios y eso no va a ser cualquier derrotado cualquier balamita no lo puede hacer cualquier balamita lo único que está buscando el Señor me bendice seguro seguro porque Balaam cuál era el tercer Balaam era el segundo Caín cuál era el tercer Caín Judas entonces en Caín empieza a revelar más actitudes y si que es Judas solo estiraba la mano para recibir él él nada más estaba viendo que saca él se da cuenta entonces lo mismo nada más nosotros buscamos nosotros sentirnos bien no estamos examinando cuánto el pueblo de Dios puede sacar de nosotros cuánto usted saca de cada árbol se da cuenta que un árbol que no saca nada no produce nada hay que cortar este mango dice y cuánto produce usted para el pueblo de Dios y no le cortan si se da cuenta con la vara que medimos vamos a ser medidos por eso es entendimiento de cómo opera este espíritu y esto terminó siendo una doctrina usted va a ver cómo empezó esa doctrina cómo llegó a ser una doctrina de esas cosas pero esta es una unción cómo Balaam fue víctima de estos espíritus cómo empezó a moverse solamente buscando traer maldiciones buscando traer problemas no si el cielo hubiera visto oye hay un problema en Israel están que se pelean él está contento porque él sabía si logro que Israel haya problemas en Israel yo gano y hay una y ve usted y esa unción nos hace estar contentos ve usted nada más sembrando problemas en medio del pueblo de Dios pero por eso les leí hay de aquel por quien viene el tropiezo el pueblo de Dios camina alabado su entendimiento de todas las propuestas del enemigo camina ve usted encendido con el deseo dejaré huellas dijo el profeta que si alguien camina por ellas apuntarán a Cristo Jesús aleluya debe llenarse nuestro corazón de ese tipo de deseo de ese tipo de entendimiento de ese tipo de visión para poder caminar con un enfoque bien definido aleluya esa es una gran necesidad de cada creyente y la palabra de Dios viene para enfocarnos en esa realidad entonces hermanos que era se da cuenta de ese recurso que tenía él estaba ciego estaba ciego a la verdadera ganancia y estaba sus ojos abiertos a una ganancia parecía que era una gran ganancia pero no era ganancia o como el creyente empieza a mirar donde estuviera donde está la ganancia para usted donde está el cambio de vida para usted donde está una vida mejor para usted también no puede ser grandes cosas hermanos pero lo poco que pueda ser hágalo de todo corazón disfrute sirviendo al pueblo de Dios disfrute luchando por tener un testimonio correcto que cuando miren su vida la gente sea inspirada sea animada sea fortalecida ahí está la verdadera ganancia ahí está el verdadero poder ahí está la verdadera bendición entonces por eso estábamos mirando estos detalles como es que Balán fue jalado se da cuenta Balán empezó a cometer esos errores a revelar esos secretos usando mal las escrituras empezó a confesar él mismo confesó que eran las cosas que no le agradaba que no le gustaba y que es lo que quería ver él buscó esas cosas entonces el diablo ya dijo gracias por la información vino con otro grupo de gente más importante y ya no pudo con eso cuando ellos le dijeron nos vamos no, 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 no dijo esperen esperen a ver que me vuelve a decir Dios y el profeta dice sabía que estaba mal pero ahora ya no se siente culpable no, no, no al que puede le agarra palos se vuelve insolente se vuelve atrevido se vuelve sin corazón se vuelve malo voy a leer aquí en la escritura en proverbios capítulo 12 a veces nosotros leemos esas cosas no nos damos cuenta nada más que esa escena revela el misterio en la condición que había caído Balaam por eso el sabio Salomón nos muestra aquí por qué Balaam tuvo esa actitud observe aquí dice el verso 10 de proverbios capítulo 12 el justo cuida de la vida de su bestia pero este agarra palos más el corazón de los impíos es cruel ahí está Balaam golpeando a su bestia que revelaba es un misterio que ahora él es cruel es despiadado ya no tiene compasión de nada cuando él entró a pensar oh cuánto puedo ganar no importa si los demás les va mal cuánto puedo ganar yo él entró a esa condición de impío un corazón cruel y así vive la gente a veces hermanos piensen entramos a esa condición tan cruel y tan dura que no nos importa lo que piensen de nosotros que no nos importa el mal ejemplo que demos no nos importa uno entra cruel a ser un cruel pero el que es el justo hasta a su bestia lo trata bien si esa es la actitud de un justo encontramos a Balaam ve usted el asna lo está salvando la vida pero el despiadado con el asna despiadado con Israel él piensa oh estoy corriendo por una ganancia estaba corriendo contra su propia vida él mismo está destruyendo se está corriendo a la carrera y de hecho que está llevando a otros a la destrucción entonces la gente toma actitudes es la actitud de la gente la que trae resultados actitudes sin darse cuenta ve usted que traerán terribles resultados por eso la Biblia empieza a mostrar el que es justo es una persona que no es cruel por cuanto no es cruel va a buscar ve usted el bien hasta de su propia bestia cuanto más de los cuanto más de los pueblos de Dios cuanto más del pueblo de Dios pero cuando entra al mundo de Balaam al mundo ve usted de impío al mundo de cruel ya no le importa lo que pase se vuelve insensible ya no considera ve usted a los demás se vuelve tan ciego y corre por su propia destrucción de una manera cruel con los demás así está este mundo despiadados demasiado crueles se da cuenta el mundo del pandillaje el mundo oh crueles con su propia vida llenándose de cigarro llenándose de ustedes de todas cosas que les hace mal de adulterio de evonicación de violaciones de secuestros de todo el mundo de crueles ¿por qué? porque están corriendo por algo que piensan que es ganancia se han cegado a la verdadera ganancia porque la verdadera ganancia estaba no en ser cruel en ser justo por eso el justo el justo hoy si yo voy a ganar pero cuánto gana Israel no si yo voy a ganar el costo eso no es justo eso no es justicia había dicho él eso no está bien él no ha dicho eso y cuando usted dice Dios me ha dado una oportunidad de vida cristiana entonces no es justo que yo sea algo que yo cargue algo que desanime ni en mi mundo visible ni en mi mundo invisible ese trabajará con mucho cuidado piénsele el justo hasta tiene cuidado de su bestia hermanos cada creyente tendrá mucho cuidado del pueblo de Dios pero eso es el justo el balamita no hace eso el balamita no le importa ni su bestia ni el pueblo de Dios así como trataba despiadadamente a su bestia así trataba al pueblo de Dios buscaba toda manera para maldecirlo buscaba si no puedo por este lado por este otro lado por este otro lado por este otro lado buscaba era se volvió cruel de que se trata el balamismo de ser cruel despiadado se da cuenta insensible pero el verdadero pero el que está libre de eso hermano el vigila sus actitudes empieza a examinar cuánto va a ser ayuda para los demás cuánto va a ser una bendición el examina pero el que es cruel ni le importa lo que pase son dos cosas diferentes y si es que podamos ayudarnos de ese entendimiento vamos a parar ahí por el tiempo si Dios permite continuamos el día de mañana estamos un poco meditando estas cosas y de una manera un poco aquietada para que usted pueda tomar su nota y examinar minuciosamente porque son unciones que vendrán a buscarlo a usted vienen por usted Satanás no se contentó con derrotar a Balán ahora la vila nos advierte que viene por nosotros entonces ve usted uno debe salir de esa actitud y debe considerar con mucho aprecio con mucho cariño al resto del pueblo del Señor ¿saben? vamos a orar que Dios lo bendiga a cada uno de los hermanos aleluya Dios Todopoderoso gracias por este día por la oportunidad que hemos estado Señor enfocando la verdad de tu palabra Señor hacia Señor cada uno de nosotros para mirarnos en ese espejo nuestra realidad y la condición en la que estamos y entender tu buena voluntad para con nosotros de hacernos libre de todo eso y llevarnos a la realidad de la real imagen Señor que es para nosotros el patrón de todo ello la cual es Cristo Dios Todopoderoso gracias por tu palabra que cada uno pueda Señor entender y mirar Señor ese objetivo final podemos ver tal vez es cruel tal vez hay grandes murallas y grandes obstáculos para esa libertad nuestra pero más grande es tu poder de libertad tu poder Señor de gran buena voluntad para con nosotros que todo el poder de esclavitud y de prisión que el enemigo pueda poner que podamos ser tan positivos como Jesús y Caleb que podemos mirar Señor la promesa y no le obstáculo en esta hora y desear Señor operar acciones por una nueva realidad y todo eso tiene que ver con el examinar de nuestro mundo interior con el examinar de nuestro buen anhelo y deseo y objetivos para tu pueblo Señor Dios Todopoderoso que por tu palabra podamos examinar estas cosas y de esa manera que nuestras actitudes empiecen a moverse en esa dirección donde Señor tu palabra es el patrón para ellos el absoluto para ellos Señor porque cielo y tierra pasará pero tu palabra no Señor porque es el mundo de la vida eterna Señor por lo tanto gracias por ello gracias por mis hermanos aquí en diferentes lugares Señor su esfuerzo su gran sacrificio que han hecho para estar Señor con nosotros de verdad suplicamos que tu palabra sea una ayuda para ellos y que puedan irse Señor y una vez más meditar esas escrituras en su corazón y que los ayude porque nuestra estadía en la tierra es temporal pero si nos toca salir que podamos Señor haber alineado nuestro corazón y arreglado Señor todo nuestro caminar Señor al ritmo de tu palabra al patrón Señor y al absoluto que es tu palabra lo que nos conviene Señor en el nombre de Jesucristo nos recomendamos a ellos también nuestros hermanos a través de la transmisión gracias por su respeto y su aprecio hacia tu palabra y su anhelo de conocerte más que puedas Señor ser una gran ayuda y traiga un gran entendimiento para sus armas tu palabra gracias por todo en el nombre de Jesucristo Señor amén Dios lo bendiga hermanos gracias por su respeto aplausos Gracias.